Son dos y pico, son dos y pico Súbeme la radio Tráime el alcohol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción 9 de la mañana, 13 minutos ¿Cómo están? Buen lunes, bienvenidos Esto es dos y pico Arrancando una semana más a través de 106.9 Radio Extremo Con la propuesta informativa de este programa Que va hasta las 12 del mediodía ¿Cómo andan los hombres de la radio? ¿Qué tal? Muy buenos días Aquí estamos comenzando otra semana Y ya terminando lo que es febrero Es increíble Ya ¿Tiene 28 o 29? 28 28 28 Sí Ya se va Ya está, ya se ha ido Ya estamos brindando de nuevo Ya estamos Estamos despedida, despedida El que brindó este fin de semana Ya empezamos la escuela ¿Sí? También Ya se empezó la escuela ¿Se empezará? Y esta semana es un momento de definición ¿Arrancará? Vamos a ver qué sucede Le decía, el que brindó este fin de semana es nuestro compañero Gonzalillo Sí, llegó a los 21 22 22 Es loco No para jubilarse No 22 Bueno Trajo torta ¿Le dice la mami? No, le mandó No le mandé la foto que me mandó Gonzalito No No, no, tiene que ver si la tengo por acá ¿Mostramos en cámara? Mostramos en cámara ¿Usted dice que la quiere comer? No, no, estoy inapetente hoy ¿Sí? Sí Vamos a ver dentro de media hora le doy Después que pruebe eso Uy, una bomba Esto es una bomba de sedal Ahí está Chocolate Esto es Acá estaba Acá estaba Sin tocar todavía Esto es increíble No, no Ahí viene Petrina No, no, no Esto es para nosotros No es para nosotros Es increíble Bueno, le agradecemos a la mamá de Gonzalo Qué manos Que también es oyente De todas las mañanas de la radio ¿Y el aire de Córdoba cómo sentó? ¿Bien? Bien Hasta llegaron alfajores de Córdoba también ¿Alfajores de Córdoba también? Ah, pero hoy es un lunes Hoy es un día de fiesta Es un lunes de fiesta Fiesta hizo Central Argentino Haciendo en la cancha de unión también ¿Ganó? Sí Ahora Yo digo Conocen el reglamento los muchachos El mejor momento de Central Argentino Cuando íbamos ganando Pararon cinco minutos del partido Tiró las bengalas ¿Quién tiró? La gente de Central Argentino Son tontos Tenían partido tranquilo Dejá Iban por los carriles normales Estaban jugando mi curso de Central Argentino Paró, le dio un poco de aire boñón Casi se lo empatan al final Dios mío No entienden nada Ay, ay, ay Bueno, después les cuento Lo que pasó Muy bien Bueno, y también llegó recién recién El cafecito De todas las mañanas Del local 3 De nuestros amigos y vecinos De Santelmo Les agradecemos Santelmo El primer café del día El aperitivo de la tarde Con tus amigos Con el copetín de cada día Santelmo Un lugar para ocasiones especiales Santelmo Bien nuestro Galería San Jorge Local 3 Bueno, tuvimos un poco de todo Este fin de semana Vamos a ir después Desmenuzando un poco Qué fue lo que sucedió Viernes Sábado Domingo En el culi Por supuesto Con toda la parte deportiva Pero también Hemos tenido Algunas otras noticias Que han tenido que ver Principalmente Con materia De policiales De inseguridad Nos llamaban vecinos Este fin de semana Nuevamente Desde lo que es El campo de Bozo La zona rural Que está ubicada Por San Martín Al fondo Camino a Lagos Nos cuentan Que es constante Otra vez Que los esperen A los que pasan En lo que es El camino Con intenciones De robo Y ya no estamos Hablando de robos Con solamente Arrojar una piedra Viste que antes Por ahí sucedía eso Que le arrojaban Alguna piedra A alguna víctima Y tenía que parar Sí o sí Ahora ya directamente Esto los días Con armas de fuego Nos contaban Y lo que me decía Esta persona Una de ellas Era que No quieren Llegar a armarse Los vecinos Por supuesto No quieren llegar A armarse Es más El día Sábado Hubo un hecho De intento De robo Una persona Que venía en moto Le interceptan Dos personas Le roban Mercadería Que traía Recién Del almacén Y le sacan Creo que dos bolsos De los que llevaba Y le dice A otra mercadería Te la perdono Le dice Porque te conozco Ah bueno Bueno Así la situación Obviamente Los familiares Muy indignados Muy enojados Querían ir a buscar A estos delincuentes Porque los tienen Ya saben De donde son Más o menos Son los mismos De siempre Nos dicen Gente con antecedentes Gente denunciada Con nombre y apellido Pero lo que dicen Los vecinos Es que nadie Hace absolutamente nada Que si bien Llaman al comando El comando Va al lugar Hace una recorrida Pero para cuando llegan Obviamente Esa gente Ya no está más Ya desapareció Y reitero Lo más preocupante Es que los vecinos Están ya Algunos ya están armados Y otros están viendo De conseguir armas Porque no soportan más A estos dos o tres Chiquitos Delincuentes Algunos menores Otros ya no Los mismos que atacaron A los camiones De la municipalidad Sí Aparentemente La misma gente O de la misma familia Pero sí Me imagino Que debe haber Alguna bandita La verdad que no sé No los conozco yo Pero bueno Sé que están denunciados Oportunamente Por haber robado Por haber saqueado Casas ahí en la zona Y están cansados Y nos decían No sabemos qué hacer Una persona que también Ya fue víctima muchas veces Nos decía Terminé otra vez En el hospital Este fin de semana No por haber estado lastimada Sino por mi estado de salud Que no es el mejor Y que bueno Esto me demanda De que ahora tengan Que hacerme un control Y no es justo No es justo Decía ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos a hablar? La verdad que esto viene De arrastre Desde hace cuántos Años ya Estos chicos Delincuentes Han sido menores de edad Y ya han pasado La mayoría de edad Muchos de ellos Y en todo ese trayecto Han seguido robando Indiscriminadamente Los vecinos Así que Están verdaderamente Preocupados Charlamos largo Entendido Con uno de los vecinos Que bueno Uno Es más Decía Hagan algo ustedes Nosotros ¿Qué podemos hacer? Más que contarlo Más que insistir Con las autoridades Pedir explicaciones No podemos hacer nada más Sí podemos ayudar En este sentido ¿No? Difundiendo Pero Alguien Va a haber una muerte Realmente Ya se están pasando Límites Es más Los vecinos Quieren ir a la casa De los ladrones De los chorros E ir a buscarlos Y matarlos Ese es un poco el tema Uno por ahí habla Desde el lado Del enojo De la impotencia De la bronca Pero Es un poco así Y después también Tuvimos otro hecho Sobre el bulevar Manzuelta Mayorano Casi Lisandro de la Torre Donde hay un kiosco Que también Ya había sido robado Tiempo atrás O este fin de semana Con arma de fuego Fueron Estaba la kiosquera Con las dos hijas Y un bebé De seis meses Allá adelante De estos delincuentes Bueno Los agarraron Los amenazaron Le pidieron la plata De la recaudación Obviamente La señora Sin ningún tipo De impedimentos Más siendo que Estaba su nieto De seis meses Reitero Allá adelante Le dio todo lo que tenía Y decía Son gente Que los conozco Después tenemos el audio Para pasar la nota Que le hicimos ayer a la mañana Esto fue en la madrugada Del domingo Y estaba muy dolida Y más que nada Porque decía Acá esto es tierra de nadie Vemos constantemente Que pasan chicos Algunos no tan chicos Que se juntan En determinado lugar Los vemos que se drogan Están borrachos Algunos pasan Y no les dicen nada Otros les dicen cualquier cosa Las chicas por ejemplo Que pasan por Por el boulevard A cualquier hora Y además A estos Que le robaron Los conoce Habían ido a comprarle Hacía un par de horas atrás Y son del barrio Decía Son ahí cerquita La verdad que bueno Muy triste Después vamos a compartir algo Y nos gustaría también Que la gente participe Que nos llame Que opine Acerca de cómo ve la ciudad En este sentido Tenemos el fijo ya habilitado 421-553 Y si no Nos envía su mensaje Al 155-29-601 Bueno También tuvimos deporte Lo adelantaba Claudio Se puso al hino El Federal C La última fecha Se va a jugar el domingo En el bosque Si entrará argentino Va a recibir a Unión Y puede pasar de todo A Atleti Atleti, perdón Puede pasar de todo Sí Dos fechas atrás No decíamos lo mismo Dos fechas atrás Parecía que estaba Todo cocinado Un empate en la cancha De Atleti Clasificaba a Atleti Le daba la posibilidad A Unión De ser segundo Después con 7 puntos Y es que Pero ganó Unión Lo dejaron vivo A Central Argentino Aprovechó la oportunidad Creo que entendieron Que tenían que mejorar En la definición Igual De todos modos En el primer tiempo Erró mucho Central Argentino Podía haberse llevado Ese primer tiempo No lo hizo Pero si en el segundo tiempo Con mucha actitud Con muchas ganas Fue a buscarlo Y terminó ganando ¿Por qué? Porque en el caso De Unión Un empate También lo podía clasificar Si ya lo dejaba adentro Si ganaba Obviamente Ya estaba adentro Y obligaba a Atleti A ganar en la cancha Central Argentino Ahora A empezar a usar La calculadora Un 1 a 0 Lo deja afuera Unión Un 2 a 0 Lo pone a Central Argentino Primero Segundo Atletic Pero Mirando de reojo Las demás zonas Que después le vamos a contar Como quedaron Como para quedar Como un mejor segundo Pero lo dejaron vivo A Central Argentino Y ayer aprovechó La oportunidad Y ganó bien Y el 2 a 0 Estaba bien Consiguió un 2 a 1 Sobre la hora Con un cabezazo De Fiore Pero el 2 a 0 Le quedaba justo Al partido Bueno También Estaba revisando La etapa de la aposta Donde Bueno Espera adelanta Algunos cambios En el gabinete Que todavía no ha hecho Desde que Bueno Perdió Su candidato a concejal Perdió las elecciones Recordemos que Esper decidió El año pasado Ir por afuera del partido Llevó al Secretario de las Públicas Serena Espina Quien se quedó afuera De lo que era La posibilidad De llegar al consejo Y a partir de allí Se empezó a ver O se empezaba Se esperaba Un cambio En el gabinete Que nunca llegó Se fue Olive antes Por una decisión Personal Se fue Espinato también Pero todos Digamos Por cuestiones Ajenas A lo que fue La elección Y lo que decía El intendente Lo que Adelantaba Era esta posibilidad De un cambio En obras públicas Y En Hacienda Por lo que tengo entendido Estaría llamando Al concurso Para el puesto De contador Que hoy Está a cargo De Juan Ignacio En Tortora Sí Tortora Tortora Que entró Sin concurso Y también Bueno Hay un cambio En cultura Sabemos que está Sebastián Giones Trabajando ya Por lo menos Ha comenzado a trabajar Con el cine En tu barrio Y algunos aspectos De esa área Así que ya se empieza A perjeñar O a idear Lo que va a ser La contienda electoral El año que viene Estamos Ya a un año Que parece Mucho Pero no es tanto En política Más teniendo en cuenta Que ya El referente De la Cámpora Julián Polinesi Adelantó Que su agrupación Llevará un candidato propio Así que Seguramente El PJ Va a tener internas También esta semana Se anunció Que María Eugenia Bielsa Quiere ser candidata A gobernador Así que ahí También se puede hablar De una interna A nivel provincial Entre Perotti Y quien es Un referente También importante Para el PJ Como es María Eugenia Bielsa Que ya fue Gobernadora De la provincia En la primera gestión De Obey Y bueno Ahí también aparece El doctor Olivier Que es alguien Muy cercano Por lo menos Ha militado siempre Junto a Patricio Huerga Y bueno Junto a quien fue Como decíamos recién Importante En el proyecto De tiburones Porque hay que recordar Que Bielsa Fue clave En el proyecto Del complejo Que hoy ya tiene Una década Así que Se empieza a armar El panorama Provincial Que también Por supuesto Va a tener Su consecuencia A nivel local Bien Bueno vamos a compartir Después si quiere La nota completa La parte que falta En realidad Con Esper Porque la semana pasada Compartíamos solamente Un tramo Donde hablaba Acerca de la problemática Del agua No se adelantaba Y bueno Estamos a la espera Todavía De la visita De técnicos De la provincia Para este relevamiento Que se va a hacer De los pozos Si ya vino gente El jueves Vino gente El jueves Vino gente En el Enres En Grimoldi Pero nada que ver Con la gente Que tiene que venir A hacer el trabajo En lo que refiere A lo público Le preguntamos A Grés Al aire Y dijo que esto Era solamente Por la gestión Que había hecho Grimoldi Está bien Bueno Pero eso también En algún punto Tiene que ver Con el agua Para todo el barrio Para todo el sector O sea Ahora Vamos a tener Un relevamiento Del agua Digamos Lo que hizo Grimoldi Fue pagar un estudio Como hizo Caratayú En su momento Ahora vino El Enres A hacer Su propio estudio Para ver Si pero de ese solo lugar Claro Pero es un pozo Que alimenta Varios barrios Si Pero no tiene que ver Con lo público Reitero Digamos Esto va a ser solamente Para Creo que para Comparar datos De los estudios Que realizó Grimoldi Y los resultados Que dio Y van a hacer Una comparativa Para ver si da lo mismo O parecido O similar Le preguntábamos A Grecia Si va a hacer Una recorrida También Los del Enres Por la ciudad Si van a ir al municipio O algo Pero dijo que no El jueves No sé si después Hubo cambio de planes Más tarde Pero eso es lo que Respondió al aire Bueno Le decía Que vamos a ver Que después Si compartimos La parte que falta De la nota con Esper Porque hablaba también Acerca de otros temas Opinó acerca De este acercamiento Con Sebastián Giona Dijo que estaba Muy gustoso De que Sebastián Haya ido a hablar con él Nos decía en la nota Bueno Nos contó un poco La perspectiva De trabajo De lo que va a ser Entre la gente De la municipalidad Y sepas Que es un poco Darle marcha A proyectos Que por ahí Estaban inconclusos Desde hace algún tiempo Así que estaba bueno Y bueno Celebró Esta nueva forma De trabajo Entre ellos Y la agrupación Y también Al que vi En nota Que Andresito Subió Andres Balassiani Andresito subió Un pedacito De nota Que hizo Con Julián Polinesi Hablando De este acercamiento Entre Perigiones Y se les veía Bastante Como molesto Me apareció Julián En la nota Diciendo Bueno Como que le deseaba Lo mejor Que estaba todo bien Pero ojalá que pierda Ojalá que le vaya mal Si era en pos Del bien de la ciudad Bienvenido sea Bueno Acá El doctor Crocio Me dice que Clery es candidato También Sí Va a ser candidato Lo impulsa La diputada González Bueno Seguramente De acá Al comienzo De lo que sea La campaña Va a haber muchas novedades Pero digo Si va a Clery Si va a Bielsa Si va a Perotti Peronismo tiene posibilidades De recuperar la provincia Te quiero preguntar A Crocio Si nos está escuchando Porque me comentaban Me preguntaron En realidad Si Hay Digamos Si fue el consejo Un Digamos Una iniciativa Del gobierno Para sacar Digamos El pago De los palmeras Que sabemos Supera los 30 mil Los 300 mil pesos Le pregunto a Crocio Si Si Llegó algo Ah Llegó algo Que me diga Cuando fue Si fue la semana pasada O sea Es un pedido Para Porque por el monto Que cobran los palmeras No puede ser Tiene que pasar por el consejo Así que el consejo Tenía que autorizar En lo que es Ese monto Que sabemos Digo Supera los 300 mil pesos Por lo que me dicen El gobierno Pidió Una sesión Extraordinaria Para la contratación Directa Del grupo Los palmeras Por 260 mil Pesos Más IVA Esto es Una suma De 314 mil 600 pesos Quiero Le pregunto a Crocio La semana pasada Se muestra Que no había parado Ah Bueno Es hoy Bien Bien Por eso Hoy se va a Le pregunto a Crocio Si hay posibilidades De aprobarlo Por lo menos El bloque El bloque Que ellos Tienen Que integran Con Polinesi Ahí me está escribiendo Me pone Bueno Vamos a ver Así Vamos a A ver que pasa Pero digo Estamos con los tiempos Muy justos ¿No? O sea Para ver si El consejo no prueba Estarían ¿Qué hacen? No vienen Los palmeros ¿Y quién toca entonces? Tocará Agua dulce No sé quién toca Pero bueno Hay un monto Que la municipalidad Puede Digamos Manejar Si se Pasa por el consejo Creo que son 150 mil pesos Eran 100 mil El consejo lo amplió Pero en este monto No O sea Tiene que aprobar El consejo Va a estar bravo Estamos muy con el tiempo justo Estamos a un mes O sea Menos de un mes Sí Hoy se define Me dice Luciano Hay tres días A tres días De la ordinaria Bueno Vamos a A esperar ¿Qué quiere decir? Que está apurado El intendente Que quiere que salga Y sí Podría esperar Y lo que pasa Que los palmeras Tienen una agenda Bastante completa O sea Para definir fechas Hay que pagar O hacer un adelanto O sea Se manejan así Los grupos Que están muy Que tienen mucha convocatoria Que tienen muchos shows O sea Para reservar la fecha Uno tiene que hacer un depósito Claro Así que bueno Vamos a ver Además teniendo en cuenta Que la agenda De los palmeras Ya estaba sabiéndose Que por ejemplo En diciembre Haciendo ahí Mirando Algo en internet Ya en diciembre Por ejemplo Te das cuenta De que ya tenía fecha Para marzo Bueno ¿Van a tocar el 24 O el 25? 25 Ah el 25 Porque el 24 Sería complicado Que cante el culi Y pone Gardel En la fiesta No ¿Para qué? Por un achari ¿Por qué? No, gratis Gratis Ni siquiera la comida Y la bebida Bueno, Gardel ¿Te gustaría cantar? En el festival Nunca me invitaron Bueno Ahí tiene Está escuchando El secretario de cultura Seguían en Figuera Si me han invitado Muchas veces Me toqué en General Lagos Toqué en Villa Bonorgal Y todo Para dar una mala cultura Se olvidan de la gente No soy un perro A todo de la cola Les aviso ¿Se anima? Para el 24 O el 25 ¿Cómo no me voy a animar? Canté toda mi vida Hace de los 14 años ¿Qué canto? Voy a cumplir 52 Si fuera un perro A todo de la cola Le diría A ver, mire No me contrates Canto en las peñas Pero me tengo fe Bueno Ahí le mando a Crocio Otra multa que me llevo A ver si Otra multa Le llevo Pero ¿Por qué no va a más despacio? ¿Por qué no va a más despacio? No me pasa nada ¿Eh? No, porque Seguramente están llegando Llegan a 100 De a 300 También de Polestar De Polestar Pase más despacio No, no me paso más Ah, no me paso más No me paso más Cada vez que pase Más de una multa Claro Pero si no pares Dígale Bueno Sáquese la foto Con la cara Soy yo el que pase Que se yo Bueno En Ricardone También La cantidad que llegan De Ricardone Es terrible Sí Terrible la cantidad De trancados Bueno Tenemos una convocatoria De General Lagos ¿No? Sí A las 11 y media Nos han citado hoy En el SIC Supuestamente una conferencia De prensa Entre el presidente Comunal Esteban Ferri Y la directora Del SIC Sabina Vallatore No sabemos bien De qué se trata Pero bueno Recordemos que Durante estas dos Últimas semanas Hubo varios reclamos Por atención En el SIC Quizás tenga que ver Con eso La verdad que Lo desconocemos Vamos a ver Cómo nos las arreglamos Esta mañana También para estar Desde allí Pero la idea es Hacer también Esa cobertura A las 11 y media Esperemos que también Arranquen puntual ¿No? Con la conferencia Y también bueno Decirles que El sábado En La Posta Se publicaba Un comunicado De la cooperativa De teléfono Que la gente De allí El expresidente Y la comisión Siguen sin querer Dar declaraciones públicas Después de lo que fue La renuncia Ellos dicen Que ya tenían Un anticipo ¿No? De lo que podía Llegar a ser El expresidente No en esto De dejar su cargo Pero bueno En realidad Para nosotros Los que estamos afuera Totalmente sorpresiva ¿No? Aludiendo Cuestiones personales Y sin dar Demasiadas explicaciones Si Hemos intentado Sin éxito Hablar con el presidente De la cooperativa El expresidente Guillermo Nardoni Que se maneja Por comunicado ¿No? Y nosotros La verdad Le publicamos El primer comunicado Ya el sábado Ya el sábado Quería otro comunicado Cosa que No le permitimos O sea Es un espacio pago El que se publicó Nosotros queremos Hablar con Nardoni O con alguien De la comisión Directiva ¿Hay alguna explicación De que no cumplieron Con Digamos No le pueden devolver A la comuna Por la situación Del país Algo que realmente Es Un argumento Muy Muy flojo O sea Echarle la culpa A la situación Del país O sea Uno cuando pide un préstamo Tiene que cumplir O sea No importa En el medio que pase Y además Lo que le trae a la comuna Perdón Pico Es un subsidio Reintegrable De 220.000 pesos En el año 2016 A fines de diciembre A devolver En cuotas Pero En una forma de pago Bastante En 10 cuotas Fácil Digamos Dentro de todo O 20 cuotas De 10.000 pesos 20 cuotas De 10.000 pesos Nunca se pagó una cuota Se pagaron algunas cuotas Muy pocas Lo que le preguntábamos A Ferri también Porque La plata Que le presta Es de todo el pueblo O sea No es de Ferri Tiene que dar explicaciones En el presidente comunal Entiendo que La comuna Quiere ayudar A la cooperativa Que está en una situación Compleja De hace muchos años Sabemos que La telefonía fija Pasó en segundo plano Que hoy Tiene que competir Con internet Con Fiver Con internet Que es muy difícil Para una Institución pequeña Pero me parece Que hay que darle la cara Y decir No se pudo pagar Se le dio un préstamo Para comprar una chata Que no se compró No se volvió en tiempo Y forma del préstamo Hay una situación rara Hay que explicarlo Yo no digo que se robaron La plata Digo Que pasó A donde fue esa plata A lo mejor Bueno Se compró Algo Para mejorar el servicio Que desconozco Que puede ser Pero uno no puede Estar adivinando Ellos tienen Tienen que dar una explicación Concreta De donde fue Parar esa plata Y porque no se devolvió Algo que está firmado Si Con una cláusula importante El dinero tenía que ir destinado Sí o sí Al vehículo Que era para reponer uno Que no estaba ya en condiciones De última Lo que se planteaba También era Era para ayudar A la cooperativa De última Si me dicen Bueno Compramos 10 computadoras O hicimos una inversión En fibra óptica Bueno Que se sabe Donde fue el dinero Primero Donde fue Hay que explicar Y después Porque no se está cumpliendo Uno no puede decir No La situación económica Del país Bueno Con ese criterio Uno sacaría un crédito Del banco Y diría lo mismo No, no puedo pagar Porque hay mucha inflación Cuando uno pide un préstamo Confirma Y hay que cumplirlo Ahora Si no lo puede cumplir Hay que explicarlo ¿Por qué? No Un comunicado Diciendo Algo tan simple O tan básico O no La situación del país Parece que es muy poco serio Bueno La comuna tendrá que dar explicaciones Sí Lo que dicen es que en realidad Bueno Fue volcado eso El pago de pagos atrasados A empleados Y que lo habían charlado con Ferri Bueno eso lo dice en el comunicado Sí Que lo habían charlado con Ferri De forma verbal Y Ferri le dijo Sí, sí Claro De forma verbal Ya sé Habla de una desprolijidad Sin dudas O sea Un arreglo Puedo hacer yo con vos Mayra En forma verbal Y claro La comuna no puede Ya sé Bueno yo le cuento a la gente Que por eso no yo el comunicado Eso es lo que dice Yo creo que hay intención De la comuna De que la cooperativa Siga vigente Que siga abierta Que siga abierta Que siga prestando servicio Porque también Hay gente que trabaja ahí Está bueno que uno Tenga un servicio local Como es en este caso Ahora Le digo a Nardoni Que no atiende el teléfono O a los intendentes De la comuna De la cooperativa Que es poco serio Ya no va a atender el teléfono Y manejarse con un comunicado De prensa Porque esto Lo que dice él Sí, está bien Uno no puede repreguntar No está claro Dónde fue el dinero Y no está claro Cuántas cuentas pagaron Cuántas quedan Qué pasa en el caso De que no puedan pagar Más la cooperativa Este es un dinero del pueblo No es de Ferri Pero bueno Creo que esta semana Ferri Ferri lo que estaba esperando Es que se haga aclarar Digamos La gente de la cooperativa Primero Y él después Iba a hacer También una explicación Acá hay que venir Con los números No hay mucho para Digamos Para Para decir Lo que se firmó Cuánto se pagó hasta ahora Y la cooperativa Tendrá que explicar Qué hizo con ese dinero Que recibió En diciembre de 2016 Así arrancamos Esta mañana De lunes Para comunicarse Con 2 y pico 421 553 155 29 601 Allí nos puede dejar Su mensaje de texto Su mensaje de WhatsApp Su audio Y en uno de esos mensajes Que nos llegan Nos preguntan Si el culi Llega a cantar En el festival ¿Qué género Va a interpretar? ¿Rock o folklore? ¿Folclore? ¿Folclore? O si no viene La palmera Va a tocar Ya le digo Bueno Cumbia no voy a hacer Ni cuarteto No cumbia Ni cuarteto No, no No me da Usted se imagina Un gordo Como yo Cantando cumbia No No sé No Da para folklore Tengo barba Doy look folklore Da un look serio No Look folklore Viste Barba Pansón De noche Y bueno ¿Qué va a hacer? Me gusta el folklore Muy bien Bueno esta semana Vamos a ver Estamos viendo con Pico Capaz que nos vamos a la calle A hacer radio Lo mejor Qué lindo No, no Yo no tengo un problema Yo no tengo ningún problema Está bueno Sí, sí, sí Estaría lindo Desde algún lugar De la cita Es que la gente Me parece que Entendió Pico siempre lo dice Mándenos mensajes Mándenos audios Me parece que entendió Que no se hace solo La radio Desde nosotros Que estamos acá En el estudio Si no ellos también Hacen radio Cuentan sus cosas Sus vivencias Nosotros Estamos acá adentro No podemos estar en la calle Obviamente Creo que entienden Y bueno Así se manifiestan Nos mandan mensajes Llaman por teléfono Está muy bueno Y que ustedes Vayan a la calle Está bueno Porque más todavía Van a participar Un día tenemos que hacer Un debate en el café También Tenemos el café Santelmo ahí nomás Hay tantas ideas Lo que pasa Es que por ahí Sí, nos lleva por delante El semanario También nos lleva por delante Porque Los que estamos haciendo radio También estamos haciendo El semanario Y nos lleva por delante Para sacar El producto que sacamos A la calle No estamos haciendo Un pasquín Como todo el mundo Hable O el diarito ese Como decía alguna vez Un presidente de la liga Este Y aparecían todas las tapas Este Nosotros lo hacemos Con mucho amor Y mucho laburo Tenemos Mucho laburo También fue la palabra Que hizo el amigo Víctor Robledo ¿Te acuerdas? Es un pasquín Es un pasquín Bueno Hay algunos Robledo El único empleo municipal Que echara un borbado Está en la historia Ya está en la historia Estaba mirando Hace mucho No ponés un agucheo Al secretario de gobierno Porque estaba preocupado Al secretario de gobierno ¿Sí? Sí Mucho sí Es que sabe Le ponemos uno Es que sabe Le metemos uno Total No, para 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 mantenerlo Ocupado Porque él dice Que había sido Cosas que Tenía miedo De aparecer En los agucheros Del semanario Ah, usted no sabe Tengo audio Lo tengo guardado Les quiero comentar Antes de ir al primer tema Bueno, vamos al primer tema ¿Qué le parece, Gonzalo? A ver qué eligió Nuestro operador Para comenzar Este lunes Estamos Bueno Comenzando la semana Con mucha información Como siempre 421 553 Nuestra línea directa Y también Tenemos El celular disponible Como siempre Las 24 horas 155 29 601 Radio Extremo 106.9 Radio Extremo 106.9 Transmitiendo Desde Galería San Jorge San Martín 475 Local 22 Corre la voz Corre la voz Esta es Radio Extremo 106.9 Pura Música Radio 2 2 3 4 5 6 6 9 9 10 11 13 14 15 15 15 16 14 El sol no tiene oídos, pero su lengua me atrapó, crece la escasez, y hasta la palabra vacío me llenó. Otra ruta, otro pueblo, otro cuarto de hotel, vida nómade, un santuario de desechos me dejó. Y cae la tarde, y en la bamba no hay, y en la bamba no hay silencio. Tal vez lo más suicida sea decirte la verdad, preferí callar a esta hora de la vida. Es lo mejor Llega la noche, respiro libertad, respiro libertad, y no miento. Siento que pasan los días, y sigo adelante, tracción a sangre, tras una melodía. Creo que te hice tan mía, que por un instante te olvidé. comunidad de la Alemana Y la respuesta está, la respuesta está en el viento Siento que pasan los días y sigo adelante Tracción a sangre tras una melodía Y creo que te hice tan mía Que por un instante te olvidé Noticias de la web Noticias de la web Compartimos algunos títulos, los más importantes a esta hora Estafan un cumple de 15 Se suman más denuncias Este sábado por la noche Una familia rosarina que iba a celebrar un cumpleaños de 15 Se topó con que el salón no estaba habilitado Ni el catering estaba contratado No fueron los únicos estafados Estas denuncias se suman en fiscalía Y este lunes hay más víctimas que también cuentan sus experiencias Rosario festeja el 206 aniversario de la creación de la bandera Este martes habrá recitales y visitas al mirador del monumento El evento central será en el Boulevard 27 de Febrero Y Ruillón con Bruno Arias y la Bruja Salguero Sobre un escenario de 360 grados Los detalles en rosario3.com Ara San Juan, familiares de tripulantes Iniciaron colecta para seguir la búsqueda El objetivo es recaudar fondos para contratar embarcaciones privadas Equipadas con tecnología necesaria para llevar adelante la búsqueda Santa Fe murió en un accidente el hermano del presidente de Aerolíneas El siniestro ocurrió durante la madrugada del domingo En la ruta provincial número 1 A la altura de Santa Rosa de Calchines El auto en el que viajaba Oscar Delacua De 65 años Despistó y dio varios vuelcos La víctima salió despedida del vehículo Y falleció en el lugar En Entre Ríos Chocó micro con chicos de una escuela de fútbol Dos muertos Ocurrió esta mañana en el kilómetro 105 La ruta número 18 sobre el puente Que cruza el arroyo El Tigrecito A la altura del departamento entrerriano de Villahuay Y la última que tenemos por aquí En Santa Fe paritarias Hoy habrá números para estatales y docentes El gobierno provincial se reunirá a las 10 con los maestros Lo harán en el Ministerio de Trabajo Mientras que con los estatales se juntarán en la Casa de Gobierno Por la Superliga New West buscará levantar cabeza en el Coloso Ante Temperra Y con varios cambios Y entrenador interino La lepra recibirá el gasolero a las 19 horas En el Marcelo Bielsa Fabián Garfagnoli intentará Cortar la racha negativa de 3 derrotas al hilo Arbitra La Molina Y vamos a ver que pasa con mi amigo Fabián Bueno y la última en deportes Boca goleó San Martín de San Juan Y estiró la ventaja en la punta Superó a los sanjuaninos por 4 a 2 en la bombonera Los goles de San Luis se lo marcaron Carlos Tevez Cristian Pavón Naitán Nández Y Ramón Ávila Descontaron Álvaro Fernández Y Claudio Spinelli Sacó 12 de ventaja Hoy pueden achicarla Talleres Y San Lorenzo La hora La hora 9 de la mañana 51 minutos ¿Qué dice el pronóstico? Cielo cubierto en nuestra ciudad Con una temperatura de 24 grados 8 décimas La temperatura en estos momentos es esa Pero la térmica está en 26 La humedad 70% Y la presión 1017 nectopascales Para hoy se anticipa una máxima de 30 grados Pero tenemos más detalles en este informe ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Info Clima Día lunes comienza la semana Y el tiempo que todavía sigue inestable En todo el noroeste argentino En la región de Cuyo Y en el sur de la región pampeana Mientras que en el resto del país El tiempo estará estable Con cielo parcialmente nublado Ha despejado como es en el norte del litoral Con máximas de 32 y hasta 33 grados El viento soplando el sector este y nordeste Va a aportar aire cálido y húmedo También en el sur de esta región Máximas de 32 Cielo con nubosidad variable Y en Córdoba Cielo mayormente cubierto Debido a la inestabilidad De todo el oeste del país Máxima de 32 Buenos Aires y en la Pampa Cielo con nubosidad variable En Capital Federal y alrededores En Mar del Plata La misma situación 27, 29 la máxima Y el tiempo inestable En la Pampa Con máxima de 31 grados Y lluvias y lloviznas De variada intensidad Como se va a dar también En San Luis En la región de Cuyo Con máxima de 30 Lluvias y lloviznas De variada intensidad Mientras que en San Juan y Mendoza La máxima alcanzará los 31 Con cielo con nubosidad variable En noroeste argentino Y las lluvias que no dan tregua Lluvias y lloviznas De variada intensidad Máxima de 26, 33 y 34 grados Con viento soplando Del sector norte Aportando aire cálido El viento soplando Del sector oeste En toda la región De la Patagonia Haciendo que descienda Las temperaturas En el centro Y en el extremo sur En el norte Máxima de 31 grados Inestable en Río Negro Mientras que en el centro Cielo parcialmente nublado Máximas de 23 Extremo sur 12, 16 y 18 Serán las máximas Con cielo con nubosidad variable E inestable en Tierra del Fuego Recuerde Para más información Infoclima.com Muchísimas gracias Hasta la próxima Muy bien Bueno Vamos a ver Qué pasa en las rutas De Santa Fe Hablábamos de algunos accidentes Y más detalles También tenemos En este informe Santa Fe Santa Fe informa Estado del tránsito En toda la provincia Muy buenos días Muy buen comienzo De semana Para todo el equipo De la radio Y la audiencia Hoy amanecimos Con un día De lluvia Y algunas precipitaciones En gran parte De la provincia De Santa Fe Lo que trae Un gran alivio A las altas temperaturas Que se venían sufriendo Días pasados En lo que respecta A nuestro informe De tránsito Y nuestro relevamiento En las rutas Y accesos De la provincia De Santa Fe Cabe señalar Que se registran Algunas lluvias Y lloviznas Intermitentes Que hacen Que la calzada Se torne Húmeda Y resbaladiza Lo que significa Que se debe circular Con extrema precaución Y prudencia Cuando se conduce Sobre todo La autopista Rosario Córdoba A la altura De Carcarañá Y en la ruta Nacional 33 A la altura De Casilda Mediante esta situación Hay que evitar El fenómeno De aguaplaneo Que se generan En los días De lluvia Ya que Se generan charcos Y hay mucha agua Sobre el pavimento De la ruta Y así evita La buena fricción O volver en contacto Del neumático Del vehículo Con la calzada Circular despacio Con precaución Y siempre mantener Las luces Encendidas Del vehículo Manténgase al tanto De los estados De las rutas Y accesos De la provincia De Santa Fe Siguiendo nuestro Canal de Facebook Y nuestro Twitter Nos reencontraremos Mañana Que tengan Un muy buen lunes Informó Agencia Provincial De Seguridad Vial Gobierno de Santa Fe No escucho Dice Mayra Claro porque terminó Dice Gonzalo Es muy simple Muy bien Bueno Así estamos 955 Vamos a mandarle saludos A la gente Que está Viendo nuestro programa A través de Facebook Facebook Y también a través De nuestro canal De YouTube En Radio Extremo 106.9 Y dentro de esa gente Está mirando Y escuchando Néstor Olivieri Que le mandamos Un saludo Y que lo carga Y está cumpliendo 50 años Mi amigo Néstor Olivieri Así que Le mandamos Un beso enorme Carla seguramente Le ha hecho Un regalo hermoso Bueno Lo aguantó Hasta ahora Ya con eso Está hecho Le dio dos hijos Muy lindos Así que Para Néstor El cumpleaños Feliz Están que me rilla Que la gente No se pierde nada No Están todos Están en todas Porque Culi Decía yo soy gordo No da mi perfil Para Ni para Rocanolo Tampoco Entonces Néstor Le dice No sos gordo Culi Tenés los huesos grandes Un saludo al Congo Que también está escuchando ¿Qué anda haciendo El Congo? Le voy a recomendar Al Congo Lutria Hizo un servicio Espectacular ¿Sí? Bueno Es lo que hace publicidad Porque Dice que No quiere mucho trabajo Tiene mucho trabajo No quiere más Pero un Delivery No un delivery Es un servicio Para un cumple Una fiestita ¿Ah sí? Un catering Un catering ¿Lo hizo él? La mujer Él es el chofer Bueno yo tengo A ver Él maneja el auto Y lleva la comida Tengo un cumpleaños De 15 de mi hija Así que Bueno Muy recomendable Un servicio espectacular Como lo salvó La Gribuela Tiene auto Tiene dos autos Sí Lo salvó Pero la verdad Que es muy recomendable Porque Nosotros ponemos Una pequeña Un festejo íntimo Un festejo íntimo Pero sobró comida La calidad Bueno ¿No se recordó De hacer una vianda usted? No Comimos tres Otro día después Siguimos comiendo Claro Qué lindo Qué lindo Tiene que mandar un mensaje Cómo se llama El servicio Natalia 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 y el Congo Bueno Antes de la pausa Contarles algo más Del fin de semana El sábado a la tarde El doctor Murina El interventor de obras públicas Estaba haciendo una recorrida Por caminos rurales Viendo a ver cómo estaba El estado de algunos caminos Las obras que en algún momento Mandó a hacer Bueno Y en un camino Al cual En el cual solamente Por lo que me explicaba Pasan productores O chacareros Digamos que nada más Lo conocen ellos Muy escondido Sobre uno de los puentes Que cruza sobre el arroyo seco Encontró un auto Un auto que estaba Quemado Incendiado Con pérdidas y destrucción Absolutamente total Y bueno Enseguida obviamente Al ver el vehículo El estado que presentaba Llamó al comando Se puso a disposición Para explicarle A la gente de comando Dónde estaba el auto Porque era difícil llegar Para aquellos que por ahí No conocen el lugar Y bueno Después se pudo determinar Que este vehículo Había sido robado Hace un mes atrás En la localidad De Anaero Baigorria Tenía pedido De captura De ese entonces Había sido robado De delante Del domicilio Del titular Así que bueno Se dio con el dueño Del auto Se levantó obviamente El pedido de captura Y estaba aquí Abandonado Quemado O sea Prendido fuego Y lo que encontraron Fue la patente También del auto Tirada en el arroyo Entiendo que en ese momento Quizás estaba crecido Quizás pensaron que Se iba a hundir En el agua Pero no fue así Sino que estaba flotando Por lo cual fue por ahí Un poco más rápido Poder dar Identificarlo No solamente con el titular Digamos Sino también corroborar luego El tema de los números De chasis Claro Los primeros que se usa Se hicieron los dos procedimientos Verificar eso Y verificar también La patente Y vio que era un Mazda Modelo 1997 Ya le digo que había sido robado Vos sabés que se estampa El número de VIN Que es la identificación Del vehículo En el piso delantero En la parte Viendo desde la Desde atrás En la parte derecha Del vehículo Al lado del asiento Abajo del asiento Entonces ahí es donde Se verifica Obviamente está todo Prendido fuego Queda la chapa Limpia Y ahí verificás El número La estampadora Entra ahí En el piso Del acompañante Para que Para que ven Y ahí se ve El número de chasis Bien Bueno tengo una invitación Ahí vamos En San Martín 888 El amigo Marquitos Sabú Estamboni ¿Es primo de Sergio o no? Algún parentesco Tiene que tener Sabú dice que no Y Sergio dice que sí Yo soy igual a Sabú Y yo mismo Claro Así que bueno Le digo Por la noche Carta de la casa Y happy hour En cerveza artesanal Yo probé Espectacular Sí Lunes a viernes De 19 a 21 horas Al mediodía Viandas saludables Para llevar A 95 pesos Nada más Acá cuando me quedo acá Contrato y listo Delivery también No tiene delivery Vamos a preguntar Caminamos 4 cuadras Y pagando Semanalmente Por 5 días 400 pesos La vianda Para toda la semana Y menú del día Más bebida Más café Para almorzar en el bar 110 pesos Esto no puede ser No Es muy barato A ver repita por favor Menú del día Más bebida Más café 110 pesos Nada ¿Cuánto va algún carlito? No 100 No, no El depojo Sí ¿Cuánto va el depojo? 180 180 110 pesos Para el menú del día Que no sé Que será hoy Le podemos preguntar A Sabú Más la bebida Más el café Eso para el almorzar A la mañana Café con leche Más 2 medialunas 40 pesos Así que también Hay que aprovechar Ahí vamos Por la mañana Y la verdad Es que está muy lindo Porque en el fin de semana Hay Bueno Carta de tragos Joe Y dice ahí en vivo ¿Eh? Cumplita Yo siempre paso Está El barito Sí, el barito está Se ve de la otra esquina Porque está amarillo La cabeza Se ve ¿Eh? Ahora se ve más Pero digo Así que todo un servicio Para Está lindo Bien puesto Así que le deseamos Lo mejor a Marcos Están apareciendo Muchas opciones Para la ciudad ¿Eh? ¿Te cuentan En este último tiempo? Muchas cosas Muchas opciones Yo estuve en Córdoba El fin de semana Y la gastronomía De la ciudad Está superior En mil veces Atención Todo Tenemos una ciudad Que uno no valora Hay mucha variedad Hay muchas opciones Pero cuando uno va A un lugar turístico Se da cuenta Que realmente Acá estamos en el paraíso Como te atienden La calidad Del servicio De la mercadería Bueno Así que Le agradecemos también A Saúl Que se ha sumado A nuestra carpeta publicitaria Muy bien Nos vamos a la primera pausa En esta mañana Son las 10.02 Y tenemos mucho Todavía por delante Así que lo invitamos A compartir Este dos y pico De día lunes Inicio de Espacio publicitario En Radio Extremo 106.9 Pañalera Ternuritas Venta de pañales De bebés Adultos Y adolescentes Pañales de agua Perfumería Productos Avent Ropa de bebé Mancha colores Pañalera Ternuritas Belgrano 22 Arroyo Seco Con Mundo Pil Una solución Una solución para cada necesidad Drené Favaloro 417 bis Arroyo Seco Contacto 013402 15 415 513 La nueva estrega Especialista en pizzas Hacemos los mejores carlitos Hacemos los mejores carlitos Lomitos torpedos y mandíbulas Además Sándwiches fríos Empanadas Hamburguesas Tartas Y cazuela de salchichas La nueva estrega San Martín 94 Arroyo Seco Pedido sal 03402 1565 7944 La Enoteca Vinos Te ofrece los regalos más originales Los mejores precios Y el asesoramiento que necesitas Te esperamos en 9 de julio y moreno No te olvides de consultar por promociones en bebidas Para eventos o por mayor También te invitamos a sumarte a nuestro club de vinos Disfruta de todos los beneficios que te ofrecemos Y participa de las degustaciones mensuales Lo que importa es tu interior El equilibrio natural Agua Cuenca de Vida Servicio de alquiler de dispensers frío-calor Agua con bajo contenido de sodio En sus presentaciones de 20, 12 y 5 litros Agua Cuenca de Vida Es un producto inscrito en ASAL Agencia Santa Fecina de Salud Alimentaria Tratada según los cánones del Código Alimentario Nacional Sargento Cabral 345 Teléfono 03-402-420-422 Arroyo Seco Estudio Jurídico Dr. Ernesto César Terra 30 años de experiencia en el ejercicio profesional Laboral, civil y comercial Asesoramiento de empresas y comercios Despidos, despidos, deudas salariales Sucesiones y familia Mala praxis médica Trámites judiciales y gestiones también en Capital Federal Además servicio de gestoría del automotor Atención de lunes a viernes de 8 a 12 horas Inscripción inicial 0 kilómetro Transferencias Alta baja de motor Denuncias por robo Habilitaciones Trámites en general Informes de patentes y multas Estudio Jurídico y Gestoría Dr. Ernesto César Terra Hipólito Yrigoyen 270 Galería Viapia Local 9 03-402-1552-3098 Estudiotera.as-gmail.com Viví el verano en Flow En vacaciones llegan las mejores series Marvel Runaways Llega una nueva historia de mutantes Seis adolescentes de distintos estratos Se unen para enfrentar un enemigo en común Sus propios padres No te pierdas un nuevo capítulo todas las semanas Luego de su estreno los martes por Canal Sony Lleva tus series con vos Verano en todos tus dispositivos con Flow Todas las tentaciones en moda Root Boutique Tabata Roche Melocotón Tucci Spire Además Moravia May Leseige Para señoras con grandes tentaciones Root Boutique Las más tentadoras promociones con tarjetas de crédito Root Boutique Libertad 278 Arroyo Seco La tentación de estar a la moda Cortinería Acebal En Arroyo Seco Servicio Servicio All Inclusive Tómase de medidas en obra Variedad de telas y diseños personalizados Montaje y colocación en obra Con su llamado o mensaje Los visitamos y les proporcionamos estilos y diseños exclusivos Ya sabés Estamos en Arroyo Seco Cortinería Acebal Llámanos al 013469 1569 6556 O al 013469 1569 1868 Toda la tecnología Todo para tu hogar Gaby Hogar Toda la última tecnología para tu casa Todo el estilo en muebles Gaby Hogar San Martín 703 Figuera 471 169 No vayas tan lejos Gaby Hogar Siempre cerca tuyo Fiambrería Belgrano Con un amplio surtido en fiambres y quesos Tenemos los mejores precios con las mejores marcas En Fiambrería Belgrano Encontrarás una amplia variedad en vinos, cervezas, bebidas, artículos de almacén y limpieza Atendido por sus propios dueños En Belgrano 959 Arroyo Seco Y recuerde que en Fiambrería Belgrano No hay ofertas Tenemos todo a buen precio Para que te sientas y veas aún más bella Romina Rossetti y Carolina Gauna Te esperan para poder asesorarte y brindarte la atención que estás buscando Amatista, Libertad 210 Romina Rossetti, esteticista y manicura Experta en Niles Art Esculpidas y esmaltados semipermanente Depilación descartable Extensiones y permanente de pestañas Masajes relajantes Tratamientos faciales y corporales Makeup social y artístico Broncea sin sol Carolina Gauna Estilista unisex Corte, color, cauterizado Alisados, brushing, peinados, botox, shock creatínico Y más reservaturnos al 155-43-253 O 154-17-880 No lo dudes, visita Amatista en Libertad 210 Y disfruta de tu momento Y resalta también tu heces exterior Fin de espacio publicitario en Radio Extremo 106.9 Más hits Más música como esta Pasito a pasito Más Radio Extremo FM 106.9 Llámanos al 421-553 O mandanos un WhatsApp al 03-402-155-29-601 O al 03-402-155-02-402 No, 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 no No te desconectes En unos momentos regresamos La música ya regresa Radio Extremo Más música como esta Más música como esta Buscabas la libertad Y ahora ¿Cómo huir de esta prisión? ¿Cómo huir de esta prisión? Mírela cuando te enamoras En un pasillo sin luz me dice Que estaré en su corazón Va contando historias increíbles De locura y de pasión Ella va buscando ser la reina De una noche, larga noche sin final Ella quiso ser rebelde y bella Y en la tina descansar Y ahora que has quebrado un hombre ciego, nena Que en tu cielo creyó ver Y aún no sabe que ya no es más que un fugaz recuerdo La que jamás puede volver Mírela, mire, 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 mire Mírela, mirela, mire, 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 mirela Muy bien, ya estamos de regreso Para comenzar este segundo bloque De dos y pico Tenemos que hablar De un hecho policial En realidad, varios Lo que se repite Es la muy mala atención De la gente del comando radioeléctrico Yo no sé que espera Secretario de Gobierno Para Por lo menos Tener una comunicación con los responsables Nos pasó el viernes También ¿Se acuerdan que estábamos En pleno programa? Y un camión tuvo un inconveniente Bueno Allí En zona norte En lo que es San Martín y Cardoso Llamaron al comando La chica de apellido Lárez Atendió mal a la gente Que se quiso comunicar pidiendo ayuda Y la verdad que uno no puede soportar esto Encima que nunca resuelven un problema Que no agarran nunca un choro Te tratan mal ¿No? Y nunca Nunca podemos saber Nunca podemos saber Quién nos atiende O sea Que es algo básico Son empleados públicos Estar al servicio de la comunidad Le pagamos un sueldo Y nadie le pone un robo en la cabeza Para que vayan a hacer el curso Para que se metan en la policía El que se mete El que cobra un sueldo Tiene que Dar un servicio Y como mínimo Ser respetuoso Como mínimo Ya se va a pedirle Que atrapen a un ladrón O que resuelvan un caso policial Ya sería el colmo Eso ya No Solamente que nos atiendan bien Pedimos Con que poco nos conformamos aquí En nuestra ciudad Y yo siempre le digo Puede ser Que nadie pregunta Nosotros el viernes preguntábamos Bueno Nos decían que era chica Lares No sabemos el nombre de Pilar Tampoco creo que haya muchos Lares En el comando trabajando Pero parece que Le estamos pidiendo Una gauchada Un favor Tienen que estar a disposición nuestra Y en el caso del viernes Que no era algo De seguridad Puntualmente No era un robo Pero Si había peligro Por lo que estaba pasando Estaban a una cuadra Podían haber Llegado al lugar Por lo menos para colaborar No Encima que no vienen No te atienden Y se vuelve a repetir esta historia Con el robo en calle Boulevard Nosotros Mayorano Al 300 Al 300 Sí Hemos charlado en la mañana de ayer Con Norma Pintos Que es la dueña del kiosco Que nos contaba efectivamente Que en horas de la madrugada Les entraron a robar Los asaltaron Y también nos hablaba De que intentaron comunicarse En varias ocasiones Llamando al 101 Y que les fue imposible Contactarse Pero bueno Lo cuentan la nota Si quieren la escuchamos Y compartimos ese audio Madrugada por favor No Esta madrugada Estábamos Por cerrar Estamos cerrando ya Y cuando se aparecen Estos dos tipos Con pistolas Nos apuntan Y bueno Nos tiraron para atrás Y se llevaron Todo lo que había ¿Quiénes estaban en el local Aparte? Estaba yo con mis dos hijas Y nadie más Estamos cerrando Ya nos íbamos Pero el tipo este Entró Nos apuntó Y denos la plata Y la plata Y los tiró para atrás Y ¿Qué vas a hacer? Llamamos Llamamos el comando Pero como siempre Nunca contestan Porque no es la primera vez Que llaman el comando La otra vez Estaban robando En el carrito de frente Mirando de acá Llamamos el comando Nada Siempre marcando el 101 Sí Y hasta el 911 Marcamos Ajá No, no, no No aparecen Este es una cosa Mirá que a partir De las 12 Este lugar Es una soledad Que no se ve Nadie Norma Y esta gente Que entró Estaba con el rostro descubierto Sí Pero los conozco Los conozco Que me los voy a agarrar No me interesa Mirá No me interesa Porque yo Ya cuántos años tengo Pero a mí no me vuelven a robar Ya se los dije una vez No me van a volar Porque a estos tipos Los conozco Los veo todos los días Centro en la esquina Y ese bolichón Que tienen en la esquina Se droga Se rechupan Se repelean Porque es una batalla Campal Todos los días Los borrachos hay La policía pasa Los miren No dice nada No puede estar sentado Acá afuera De las barbaridades Que te gritan Y la policía No dice nada Y estos muchachitos Más o menos De qué edad No Este es un tipo De 40 años Con un tipo De 20 Ah pero son adultas Grandes Claro Son grandes Yo te digo que Los veo Los veo todos los días Ahí sentados Tomando Son casi Podríamos decir Del barrio Mirá Yo comentando Con la gente Que es de acá Me dijo Estos son de acá Son de acá Hoy Mañana Mañana Pasado No van a venir Pero Ponele la firma Que ya Porque no se van de acá Estaban agresivos ¿Cómo se manifestaron Con usted? Si a mi hija Le quisieron Manotear Manotear En su lugar Ahí afuera Y la manoteo Porque no quería Entrar adentro Ella no quería Entrar Y bueno Hasta que Se forcejearon Ahí Pero el tipo Que estaba acá Adentro Se movió un pelo Viste Abrió la caja Y empezó a cargar Cargar Se llevó las carteras Todo Todo lo que había Documentos Tarjeta de crédito Todo se llevó Más o menos En dinero ¿Cuánto estima Que se ha llevado? No No tengo ni idea Mirá No quieren hacer la cuenta Era toda la venta De la noche Del día Del día Del día completo Todo el día Para poder pagar Un alquiler Para pagar la luz Porque Y no Para que vengan Estos Sinvergüenza Que se la pasan Todo el día Sentado Mirando A la hora que entra A la hora que sale Y la policía Y la policía O sea O son cómplices O la policía O sí Esa es la Salieron caminando Como quien Vos salís de tu casa Y te vas caminando Charlando los dos La chica Para un auto Y lo sigue con el auto Se estrepan A ver si iba de una tapia Y la chica estaba ahí La querían de esa pata Porque el hombre Le ha hecho el favor De llevar a la chica No es que tampoco Porque no pasó a nadie No somos nosotros El hombre la llevó Y lo seguió Cuando paró en la esquina Le apuntó con el jabón Sí Entonces el auto Se quedó Se seguió ello Cuando se trepó Al llegar de la tapia Por atrás llegó la policía ¿Y qué ha hecho la policía? No, dice nuestro No No, la dejaron parada sola ahí La dejaron parada sola La chica Porque el auto Ya se iba Y los tipos No, vamos en kiosco Vamos en kiosco Decían Ay, qué quiere venir a kiosco Entonces son cómplices O no sirven No, no ¿Cuánto demoraron? ¿Se acuerda más o menos? Ah, la policía Mira, si esto pasó A las 2 y media de la mañana Y eran las 4 y media 5 y 90 Estábamos acá La policía Pero esas 2 horas Tardaron en llegar No, una hora La policía Una hora más o menos Igual es un montón Obviamente Sí, es un montón Porque si voy a más Si te dan un número De la policía Es para que actúes No, para que te esté preguntando ¿Qué a dónde? ¿Qué a dónde? La policía La chica Cuando le llamo Le preguntó Cómo se llamaba Y cuántos años tenía ¿Qué? Mandar el plato Y después preguntarme los datos No, porque dicen Que le hacen bromas Así que por una broma ¿Qué hacen los otros? Acá los masacran a todos ¿No? ¿Hace cuándo Tiene ya negocio? Ya hace un año y pico Un año y algo Y apenas había abierto Me acuerdo que la estuve Entrevistando Por la rostura No, pero una otra vez También Pero todo que es la nada Viste, nadie sabe nada Y los tipos pasan Por acá por la guerra Y... Gente que te dice El choro que te robó Es a qué Ese, ese Ese que viene todos los días Cállate la canción Y ellos lo saben Los policías Lo saben ellos Igualmente tuvo que ir A la comisaría A hacer la denuncia No, no fui No fui a la comisaría Le dije que no iba a hacer No, le dije que no iba a hacer Ninguna denuncia Porque Puedo hacer la denuncia Perdés tiempo Te molestan a vos Y los choro están Acá Riendo O sea, tras tuyo Entonces, ¿para qué querés Hacer denuncia Si nadie hace nada Nadie se mueve Nadie te pregunta nada Nada Lo único Lo único que te Dicen los vecinos acá Tenga cuidado con ese Con ese Con ese Los vecinos conocen todo Pero Y la policía no los conoce Esa es la bronca que me da Norma, sé que está muy Indignada Pero le agradezco mucho Que haya tenido Un minutito para atenderme Bueno, allí estábamos Charlando con la vecina Ayer por la mañana Domingo a las 10 de la mañana Más o menos Nos acercamos Después de Que nos enterábamos Acerca de este episodio Que ocurrió Dos y media De la madrugada De ayer mismo Domingo Nos decía que Le han llevado La recaudación De todo el domingo De todo el día No solamente la noche Estaba muy Molesta la vecina Decía incluso Que habían intentado Contactarse En varias ocasiones Con el 101 No lo habían conseguido Y que finalmente Llega un móvil al lugar Pero era un móvil Que estaba Yéndose Para el lado de Mica Porque bueno Ya era horario Donde tenían que ir Al acceso Entonces ¿Qué pasa? Pasa este móvil Lo paran Le dicen Por favor Ayúdanos Acaban de robar Y bueno El móvil Obviamente Enseguida Asistió A esta gente Y estos delincuentes Por lo que nos cuentan Obviamente Se fueron Huyeron Seguieron Humberto Primo El 25 de mayo La famosa cortada Y de ahí Se perdieron Una propiedad privada Y no se vieron más Por supuesto Se llevaron Porque la vecina La señora No quería ni siquiera Pensar Cuánto se habían llevado Pero después Retomamos Este comentario En línea A otra vecina Conocida por nosotros Simplemente Por la cantidad De hechos Por los cuales Ha pasado Carmen Que vive En lo que es El campo de Bozo Ahí camino A General Lagos Calle San Martín Al fondo Carmen Buen día ¿Cómo estás? Buen día Buen día Bueno Te agradecemos Estos minutos Carmen Quiero que nos cuentes Qué pasó Este fin de semana Ahí en la zona Sé que fuiste Otra vez Atacada Por ladrones Contanos un poquito Cómo fue la situación Y cuándo Bueno Fue Sábado La tarde Mi marido Vino de trabajar Y yo le llevamos A ser mandado Antes de que Sea tarde Porque no tengo Que moverme Solamente en la moto Y como ya sé Que salen Siempre Porque siempre No salen Fuimos Y dice Bueno Vamos O me voy Algo mal Todo Cuando vuelvo Venía para acá Y lo invertí En mí Y había dos Pibes Ahí en la coca Salieron Bueno No decimos Tiempo No No reaccionamos Ese día Para pegarme Una vuelta Nada Y Se nos pusieron Enfrente Nos caí Bueno Nos voltearon Y Yo venía Con los bolsos Me caería El hombro Me arrancaron No apuntaban En todo momento No agredían Me apuntaban En la cabeza No pedían plata Celulares De todo No teníamos Nada Decíamos Nosotros veníamos De esos carpeados Y estaban Re Trogados Re a dos vueltas Estaban Bueno Llego acá A mi casa Como Los dos Yo descompuesta Porque Ando enferma Me descompongo Me ha de miedo Porque no Es la primera vez Que nos pasa Es siempre Antes Bueno Era Venían acá Uno Se escondía Digamos En la calle No No te podían Esconder Así que Bueno Estuvimos ahí No me sacaron La mercadería Por suerte Porque yo le decía Fuimos a sacar Anotado Para comer ¿Entendés? Así que Bueno Dice Bueno Por ahora Zafan Pero la próxima No Sabemos Donde vive Que pasan Siempre Así que Bueno No sé Carmen Antes Lo sé Carmen Carmen Antes Lo solían Esperar Bien A la altura Del puente Y ahora Salen Desde Desde la altura Más o menos De las piletas De cantadoras Sí Ajá Porque mirá No son los mismos No No Estos pibes Son otros Yo ya me averigüé Todo Hasta el nombre De la madre Donde viven Todos Donde viven ¿En qué barrio? Esa es la bronca Porque Yo A la noche Yo lo sabía Todo Y Acá no había Hace nada Lo que es policía Lo que tienen Que mandar No sé Qué es lo que hacen Mira Eso también Era la impotencia De uno Yo hoy Tenía que ir al médico Todo caminando Tengo Pensar Yo puedo ir caminando No puedo salir ¿Entendés? No puedo salir No Eh Carmen Mi marido Se fue a trabajar También con miedo Todo con miedo Carmen Me decías que Te va a pedir una mano Te va a pedir ayuda Te va a pedir A nadie te da nada A nadie te ayuda A nada No sé Me decías que Que saben ustedes Quiénes son estas personas ¿De qué barrio son? Están De ahí De la De la antena Para allá atrás De Independencia Al fondo Claro O sea Que vos decís Que no son los mismos Que otras veces Le han robado en el campo No No son los mismos Que yo No Al menos Todo lo que yo Me pude derivar Todo No son los que Siempre nos salían Y son menores de edad No Ya son mayores Uno a lo mejor El otro ya no Carmen Hablaba con uno De los chicos Que vive ahí En el campo También este fin de semana Que nos contaba Primero Lo que te había pasado Y estaba Muy Embroncado Y decía Que estaban pensando Los vecinos En armarse Ya tener un arma En la casa Porque otra forma No hay De evitar Los robos Y eso Es lo que Hacer Mayra Acá Yo ya Mira De lo que Viven acá En el campo Ya sé que Varios Cruzan armados ¿Me entiendes? Y eso es lo que Hay que hacer Si uno Seguir acá Eso tenemos que hacer Porque nadie Hace nada Nadie hace nada Nosotros estamos Como protegidos No tenemos Nada De las veces Que hablamos Públicamente Que charlamos De lo que les pasa A ustedes ¿Alguna autoridad? ¿Algún concejal? ¿Funcionarios Del gobierno? ¿Se han acercado A hablar con ustedes Ahí en el campo O no? No hay nadie Se acerca acá Nosotros Vos Viste La inundación Es como quedamos Como a mí que me está cayendo La casa Me fui Y se ve foto Me dijeron Que iban a venir Me fui a la cámpora Me dijeron Que iban a venir A ver Acá nadie viene Mayra Nadie Nadie se asoma No tenemos Ayuda de nada Esto Esto No sé Mira La verdad Que no te da Ni ganas De hablar Ni impotencia Tremenda No Vos Fíjate Yo me venía Con la mercadería Para un par de días Que saqué fiados A mí me sacaban Eso Yo a mi hijo No tenía ni para darle De comer Porque vivimos Al día a día Mi marido Es changuita Y con eso Uno vive Yo recuerdo Carmen Que sacan todo Recuerdo que En el tema De las inundaciones Bueno Ustedes fueron Uno de los tantos Evacuados Que fueron Al complejo En su momento Que estaba funcionando Como el centro De evacuados Después de ahí Después de esa ayuda Que le dieron Ahí de ropa Agua y demás No recibieron Ningún tipo De subsidio No, nada No Mi vecina fue Ella insistió Si le dieron algo Yo a la vez Que fui A mí me dijeron Vivian con propiedad Privado Que se yo No fui más Yo ando enferma No puedo renegar Nada No reniego Digo como puedo No tengo nada Lo que tengo De a poquito Yo voy Y me voy reponiendo A entender las cosas No, es tremendo Y acá no se puede estar Hay veces Que no pueden ir a dormir Yo hay veces Mirá Yo tengo que tomar Me tengo que patillar Para dormir No, no vivir tranquilo acá Es una lástima Porque yo de acá No me quiero ir Nunca me quise ir Pero ahora La verdad Es que estoy haciendo Todo Todo Para irme Bueno Bueno No sé si vale la pena Ya a esta altura ¿No? Pero Piensan ustedes Ya que digo Ya que no va nadie A verlos Nadie se preocupa por ustedes Piensan ir ustedes A pedir ayuda A la municipalidad Al consejo A expresarle Lo que sienten Y lo que les pasa Digo Que sepan Y que sientan Un poquito de cerca Lo que padecen ustedes Todos los días ¿Va de la pena ir? ¿Van a ir? Carmen ¿Se piensan quedar Ahí pacíficamente? No Yo me cansé Yo me cansé Yo tengo el pibe Con discapacidad Siempre me dijeron No tenés más posibilidad Hasta para una vivienda ¿Eh? Yo las veces que me fui No Que no hay nada Que no esto Que no hay otro ¿A qué vas a ir? ¿A gastar salida El pibe? No La verdad es que uno ya No tiene mucho que decir ¿No? Uno se pone en el lugar De ustedes Y realmente Siente lo mismo Hemos hablado Un montón de veces Con Carmen Le contamos a la gente Y ella misma Cada vez que por ahí Sufre un hecho delictivo Nos cuenta Mayra otra vez me pasó Otra vez nos agarraron Otra vez entraron al campo Otra vez vienen armados Otra vez los vimos Entre los galpones De ahí De la huevería Ya nos contás vos Directamente Nos pasás a noticia A vos de lo que te pasa Sí Y hay veces Mayra que ya Ni a vos Porque es continuo Acá vos Estás robando Todas las chapas Los fierros Como viene Viene el comando Y yo le digo Siempre lo mismo Y el hombre Y hace la denuncia Y me dice ¿Qué voy a hacer La denuncia? No te he cansado No hay más hueva No hay más vecina No hay más nada Solamente quedan los galpones Igual le están Desarmando todo Por eso te digo Que eso No lo sé No hay nadie Que mande acá Que gobierne Digamos Que no veo nada No sé Bueno Carmen Vamos así Nosotros con el tema Obviamente No vamos a perder Este contacto Lo vamos a mantener Para que Bueno Nos cuentes A ver Qué es lo que va sucediendo Vamos a pujar Para que las autoridades Al menos Se acerquen A charlar Con ustedes Y no sé Y no sé si hay una solución De fondo Pero al menos Que demuestren Algún tipo De preocupación Ante lo que está pasando Que no es menor Te mandamos Un saludo grande Un abrazo grande Te agradecemos Siempre que podemos Charlar Y que nos cuentes Un poco Cómo está la situación Y vamos a estar En contacto Carmen No, no hay De gracia Te mando un beso Bueno Qué más agregar A todo esto La verdad Que hemos hecho Infinidad De notas Con la gente Que vive En el campo de Bozo Desde hace Ya varios años A esta parte Carmen lo decía Para qué voy a ir A la municipalidad Para qué voy a ir A el consejo A gastar saliva Porque ya saben Cuál es la situación Saben que padecen Los robos Desde hace Muchísimo Muchísimo Tiempo O sea Nos hemos cansado De hablar de esto Y no hubo un cambio En ningún sentido Ahora nos cuenta Que la gente Que por ahí Entraba habitualmente A los galpones Quizás no es la misma Que hoy Los espera En lo que es Calle San Martín Y hasta Da lugar Digamos Los esperan Por calle San Martín Más o menos A la altura de las piletas De ahí les salen Y no que salen Y les dicen Dame lo que tenés Salen con armas Y si no les da Lo que tenés No te la perdonan Salvo en esta ocasión Que decía No te voy a sacar La mercadería hoy Pero ya sé Donde vivís Te tengo junada Como le dicen Hoy te la perdono Esta gente ¿Qué hace? Está en la deriva Al señor Sallago Que vive ahí No más Del campo Casi enfrente Pero lo de Livolti En dos ocasiones Dos semanas consecutivas Le vaciaron la casa Nos contaba Una familiar Que decía Que llevaron Hasta los santitos Que tenía Arriba De la mesita De luz ¿Es vida esto? Me pregunto Las autoridades locales ¿Qué hicieron en todo este tiempo? Ahora están buscando armarse Los vecinos Ellos mismos Están averiguando Dónde pueden conseguir armas Para defender Lo poco que les queda A ver Si se ponen los pantalones Las autoridades locales Y hacen algo Por esta gente ¿Qué esperan? ¿Que haya una víctima? ¿De verdad Una víctima grave? ¿Que alguien muera En el camino Que va a generar lagos? Realmente me indigna Porque En campaña Todos hablan De la inseguridad Del tema de salud ¿Qué otros temas hay? Esos son los más gastados ¿No? El agua El agua También Pero no hacen nada No hacen nada realmente Son tres personajes Que están ahí Atacando a la gente Que pasa por el camino También hubo víctimas ¿Se acuerdan? Hace poquito tiempo también Los muchachos que van Con el camión Que fueron atacados El muchacho de lagos Que vino a descargar A las piletas Y que nos contaba Aquí en la radio Que también pasó Por lo mismo Yo la verdad Que no tengo la solución Si no La daría a conocer Por eso hay gente Que calculo Que entienden la materia ¿No? Bueno El tema Que plantea acá Esta vecina Por lo menos También en calle Manzoto Mayorano Esto de que uno Siente Que El comando No te da respuesta O sea No te registra directamente Y aquí Si hay responsabilidad Del gobierno local Siempre aclaramos Que Digamos Lo que es la seguridad Depende Del gobierno de Santa Fe Pero nunca Podemos dar Yo me he cansado De pedir Esto lo puede hacer Una autoridad Si uno va Y pregunta Che ¿Quién estaba Ayer de turno? No te dan el nombre Pero uno Como secretario De gobierno Como intendente Sabiendo que pasa esto O como concejal Obviamente Como autoridad Quiero saber Quien estaba ayer A tal hora Y que se inicie En sumario Algo Con lo que corresponda Para que esa persona Sepa Que Si está en ese lugar Tiene que cumplir Una función Estar al servicio De la gente Y Se dan el lujo Encima de maltratarte Encima de que no Resuelve ninguno Y que no agarra a nadie Se dan el gusto De maltratarte Claro Cuando uno va No te dan el nombre Uno Por lo general No tiene tampoco Muchas ganas De saber Quien está De guardia Pero es necesario Que La gente Que tiene responsabilidad Política Ante un reclamo Como este Se acerque Hable con López Con el inspector De zona Con el jefe De comando Y diga Che pasó esto Tal día Tal hora Quien estaba de guardia Y seguir Hacer un seguimiento Para que esa gente Tenga Una merecida sanción Porque si no Es fácil Nadie pregunta Cuando uno va El otro día Ya hay otro Personal de guardia Y esta gente Tiene que entender Que está a disposición Tiene que estar Cuando está trabajando Por supuesto Cuando cumple un horario Estar a disposición Del vecino Esto es claro O sea Yo no sé Y entiendo Que a lo mejor Estudian poco Hacen un curso rápido Bueno Yo lo lamento Yo lo lamento mucho Nadie los obliga Porque La verdad es esa Si hacen la fácil De entrar a la policía Para tener una motor Y un sueldo Lo lamento Es mucho más profundo El tema Pero Creo que Si uno tiene La posibilidad De acceder Al nombre El apellido Hay que ir Al intendente Al secretario de gobierno Che pasó esto A tal hora A tal día Porque Es fácil Si no Si Sabes lo que pasa Pico Que la gente Te dice después Para que Si llamé Y no me atienden Con que necesidad Quiero un número Quiero saber Quién es Y Le ganan por cansancio A eso voy ¿Me entendés? Si 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 Te ganan por cansancio Pero no puede ser Que Que estamos Hablando siempre lo mismo Y que Nos pasa esto No No me atendió El que estaba de guardia Me dijo que no Que no había móvil Me atendió mal Me contestó mal Y nunca sabemos Quién es Si Una pena Porque arruina El trabajo Empaña El trabajo Del policía Que realmente Tiene entrega Porque hay muchos Policías Que Son los menores Son los pocos Un poco Lamentablemente Bueno Pero hay Hay policías buenos Entonces ¿Qué pasan? Caen En la bolsa Por culpa De Estos que No cumplen Lo que tienen que cumplir Uno que hace Cuando ve Un empleado Público Por ejemplo En el caso De la municipalidad Que uno está Haciendo algo Que no corresponde Y le dice Al secretario De obras públicas Al intendente Che mirá Para que Después si hace algo El funcionario Es otra cosa Pero en el caso De la policía Es peor Porque uno Debería Descansar tranquilo Sabiendo que hay gente Que está De guardia Para Digamos Ante cualquier emergencia ¿No? Ante cualquier llamado Pero no vienen Te tienden mal Y esto se repite O sea Pasó Pasó La madrugada Del domingo Pasó El viernes Con otro episodio En San Martín Al 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 1100 Y Nadie sabe Nadie hizo nada Realmente Es preocupante La situación Sabiendo que Dependemos De gente Que no es de la ciudad Que no tiene ningún Compromiso Que viene a cumplir Un horario Que pase lo más rápido Posible Y le molesta Trabajar Es así Le molesta laburar Muy bien Bueno Vamos a La verdad que uno Ya no tiene más Nada que decir Yo la verdad que No puedo creer No puedo creer Ustedes no saben Las condiciones En las que vive Esta gente Carmen y sus hijos Cristina también En el campo La verdad que me da Mucha pena Bueno Mientras Gozado Nos prepara El mercado de cereales También le voy a pedir Que me prepare La publicidad De Amatista Porque les vamos A recomendar A nuestras oyentes De todos los días Que no se olviden De pasar Por Libertad 210 Por Amatista Allí están Romina Están Carolina También Con la incorporación De Mónica También incluso Que hace muy poquitas semanas Se sumó al staff Que tienen las mejores propuestas Y todas en un solo lugar Para que se sienta Más linda Más bella Amatista Para que te sientas Y veas Aún más bella Romina Rossetti Y Carolina Gauna Te esperan Para poder asesorarte Y brindarte En la atención Que estás buscando Amatista Libertad 210 Romina Rossetti Esteticista Y manicura Experta en Niles Art Esculpidas Y esmaltados Semipermanente Depilación Descartable Extensiones Y permanente De pestañas Masajes relajantes Tratamientos faciales Y corporales Make up Social y artístico Bronceado Sin sol Carolina Gauna Estilista Unisex Corte Color Cauterizado Alisados Brushing Peinados Botox Shock Keratínico Y más Reserva turnos Al 155 43 253 O 154 17 880 No lo dudes Visita Amatista Libertad 210 Y disfruta De tu momento Y resalta también Tu vellas exterior Muy bien Nos vamos ahora Al siguiente auspicio Presenta Ferti Agro Todo para el campo Venta de semillas Y agroquímicos Ruta 21 Kilómetro 17 y medio Contacto 03402 155 24 692 Arroyo Seco Precio Precio Al mercado De cereales Del día de la fecha El trigo cotizó A 3500 pesos La tonelada El maíz 3370 El girasol 6160 Las hojas 6025 pesos La tonelada Y el sorgo Sin cotización En el día de hoy Presentó Ferti Agro Todo para el campo Venta de semillas Y agroquímicos Ruta 21 Kilómetro 17 y medio Contacto 03402 155 24 692 Arroyo Seco Bueno, tenemos una invitación para la gente que quiere capacitarse Hay un curso de operador de planta cerealera A cargo de Clavio López Que tiene más de 20 años de trayectoria en el rubro La inscripción es sin cargo La duración del curso 5 meses Una clase semanal Hay cupos limitados Hay un Facebook para poder anotarse que es curso planta cerealera Y hay un teléfono Es el 03476 Característica de San Lorenzo Repito 03476 69 93 59 Claudio López Aquí va a estar en la ciudad a partir de abril El lugar elegido para la capacitación es el cine Del Arroyo Seco Athletic Club Y también Les quiero recordar Que quedan muy pocos días para la promoción De lo que es Pinturería Mendoza en Libertad 218 15% de descuento En todo lo que es compra De cualquier producto De contado o débito Y un 10% más Si compra pintura Alba Así que Tiene algunos días para comprar Pintura de primera calidad A un 25% menos En lo que es Mendoza Que además En marzo también sortea una moto 0 kilómetros Muy bien Saludos a Gisela Centini Porque el sábado estuvo Sala llena Por ese frenesí Ahí con Germán Krauss Con quien pudimos hablar El día viernes En la radio Y bueno Mucha gente que venía a buscar su entrada Dos por uno Aquí a la emisora también La verdad que el viernes fue un desfile Aquí delante Nos alegramos Porque estas cosas le hacen bien a la ciudad Traer artistas De esta calidad Con tanta trayectoria Y ojalá Se siga repitiendo Pero mucha gente fue Estaba la sala llena Y muchos Muchos contentos Incluso estuvo pasando Por un bar de la ciudad Ah, sí Cenando allí Qué bueno Vi una foto ahí En Facebook En Facebook Con el papá de Dibu Con el papá de Dibu Eso Bueno, hacemos la pausa ¿Qué le parece? Muy bien, hacemos la pausa Hay más Dos y pico Así que siga contactándose con nosotros 421-553-155-29601 Ya volvemos Inicio de espacio publicitario En Radio Extremo 106.9 Con Mundo Pil Ampliar o refaccionar interiores y exteriores En viviendas y edificios Es cada día más simple Efectivo Y económico Con el sistema en construcción en seco Durlock Mundo Pil Te ofrece toda la variedad en placas Masillas Perfiles Yesos Aislantes Membranas Mega Flex Pinturas para madera Y las innovadoras placas decorativas anti humedad UMI Mundo Pil Una solución para cada necesidad Drené Favaloro 417 bis Arroyo seco Contacto 013-402-15-415-513 Marmolería Bon Giovanni SRL Lápidas Granitos Ionix Mesadas Pisos y revestimientos Construcciones pertenecientes al ramo mármoles en general Presupuesto sin cargo Marmolería Bon Giovanni SRL Belgrano 355 Teléfono Teléfono 03-402-42-60-06 Arroyo seco Belgrano 1456 03-400-4306-83 Villa Constitución En la esquina tradicional de la ciudad Ahora vas a poder disfrutar de las mejores carnes asadas Y todas las exquisiteces de siempre Un lugar donde se encuentran los sabores Los amigos y las familias Julepe Resto Bar Humberto Primo y San Martín Teléfono 03-402-15-54-3607 Julepe Resto Bar Te sentís bien Marmolería Biglione Mesadas Baritoris Amoblamientos de cocina Cerámicos Porcelanatos Variedad de guardas Placares Vestidores Marmolería Biglione General López 27 Arroyo seco 03-402-429-679 Saavedra 557 Figuiera 03-402-4707 Marmolería Biglione La suma perfecta Para la belleza de tu hogar Si querés a tu auto Cuídalo Lubricentro Pabán Lubricantes Filtros Aditivos Todo lo que querés para tu vehículo Lubricentro Pabán Experiencia en el mantenimiento vehicular Lubricentro Pabán Juan B. Justo 142 Lubricentro Pabán Lubricentro Pabán Línea completa de lubricantes Aditivos Refrigerantes Y filtros de marcas líderes Lubricentro Pabán La diferencia justa entre calidad y servicios PITUCAS PITUCAS Centro de Estética Tratamientos personalizados Estética corporal Masajes Cosmetología Depelación convencional y definitiva Manicuría Maquillaje Extensión Permanente Y tintura de pestañas Suple sol Bronceado sin sol Centro de Estética PITUCAS San Martín 669 Galería Turri Arroyo Seco Turnos 03402 1550 7032 03402 1545 8079 En los tiempos que corren tenemos que seguir rodando DOR Rodamientos Distribuidor de las más prestigiosas marcas A nivel mundial DOR Rodamientos Amplio stock de marcas alternativas A un precio más accesible DOR Rodamientos Belgrano 1270 Arroyo Seco 43 74 58 DOR Rodamientos Respuestas y soluciones Para seguir rodando Cuando buscas un auto usado Tenés que tener Mucho Tenés que buscar Seguridad y trayectoria Storty Automotores Venta de vehículos Multimarcas por mandato Gestoría del automotor Los mejores usados Y el mejor precio del mercado Storty Automotores Intendente Constantini 142 Arroyo Seco El mundo ofrece Muchos sitios Donde mirar Pero con calidez Y estilo Solamente uno Candela Muebles Le da el toque justo a tu hogar Candela Muebles Vitre y Belgrano Candela Muebles Un toque de distinción Un toque de distinción Lavadero Carhu ¿Usted quiere que su auto quede como nuevo? Llévelo a Lavadero Carhu Chasis, interior, tapizados, motor, lustrado, acrílicos y teflonado Lavadero Carhu Veinticinco de mayo cincuenta y uno bis Y servicio de camiones en Kennedy setecientos cincuenta y uno Arroyo Seco Con Toyota Plan de ahorro Tener tu Toyota nunca fue tan fácil Subite a un Etios Corolla o Hilux Totalmente en cuotas En Guinza tenemos un plan para vos Conocelo visitándonos en Avellaneda dos mil setenta y cinco Y Carvallo seiscientos treinta y dos O ingresando a triple W punto guinza sa punto com punto ar Fin de espacio publicitario En Radio Extremo Ciento seis punto nueve Llamanos al cuatrocientos veintiuno quinientos cincuenta y tres O mandanos un WhatsApp al cero tres cuatro cero dos ciento cincuenta y cinco veintinueve seiscientos uno O al cero trece cuatro cero dos ciento cincuenta y cinco cero dos cuatrocientos dos La música del mundo está acá Radio Extremo FM Una frecuencia en libertad Tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Y tú y tú Lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Nada fue un error Los errores nos eligen Para bien o para mal No fallé cuando viniste Y tú y tú No quisiste fallar No quisiste fallar Aprendí la diferencia Entre el juego y el azar ¿Quién te mira y quién se entrega? Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada fue un error Nada fue un error Y tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Y tú y tú Lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Y nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Nada fue un error Los errores nos eligen Para bien o para mal No fallé cuando viniste Y tú y tú No quisiste fallar Aprendí la diferencia Entre el juego y el azar ¿Quién te mira y quién se entrega? Nada, nada de esto Nada de esto Muy bien, ya estamos de regreso Para iniciar un nuevo bloque De dos y pico La ciencia comunicaba a una vecina Para pasarnos un dato Sobre también un robo A su hijo de un celular Le pedimos que le cuente el aire Le estamos llamando No nos podemos comunicar Si lo quiere hacer 421 553 O A lo mejor está hablando por teléfono Pero nos da ocupado El tema es Y lo pedimos también Como para que nos ayuden A hacer el programa Si no parece que es algo nuestro En contra de la fuerza Y la verdad es que La gente se queja Y está bueno que lo hagan al aire Aunque no quieran dar el nombre Pero siempre Bueno contando en primera persona Lo que le tocó vivir En este caso La mujer hablaba de su hijo De un robo Que encontró el celular Pero bueno La idea principal es La atención muchas veces De cómo te reciben Y cómo te atienden En la dependencia policial Era un poco el tema Que veníamos planteando hoy Que se repite A diario Lamentariamente es así Muy bien Bueno estamos intentando Si puede que nos mande Un mensajito de última De Whatsapp Que volvemos a llamarla O que nos pase un fijo Pero bueno Parece que como que No, no Lo apagó el teléfono La verdad que bueno No sé Bueno estamos esperando También ver Qué pasa en general Lagos Vamos a ver Si podemos contactarnos En momentos Nada más Con nuestro compañero Andrés Balacian Y vamos a ver Si nos hace el aguante Andrés Porque estamos Hoy complicados Para viajar a Lagos Para compartir Esta conferencia de prensa Entre Esteban Ferri Y la directora Del SIC Salvina Valiatore Que nos esperaban A las 11.30 De la mañana No sabemos muy bien Por qué La conferencia de prensa Pero si lo decíamos Hoy temprano Que hubo algunos reclamos Respecto a la atención Sí Varios reclamos Sí También tiene que entender La gente de General Lagos Que cuando uno Avanza Crece en salud Como pasó En la vecina localidad Con un nuevo edificio Con más prestaciones Comienzan Más inquietudes Y uno está siempre Expuesto A que la gente Reclame Y se enoje Porque la verdad Que cuando uno Habla de salud Y salud pública Siempre alguien Está desconforme Siempre alguien No se va De la mejor manera O piensa Que esperó mucho más De lo que tiene que esperar Es muy común esto En el área de salud Nos pasa acá en el hospital Nos pasa en el centro de salud Hay que tratar de entender Muchas veces La necesidad de la gente La urgencia del vecino Que va a un lugar A lo mejor sin tener recursos Sin poder viajar a Rosario Pensando que lo que tiene O lo quiere resolver Lo antes posible Y bueno Son cuestiones que siempre Traen algún problema En el caso de General Lago Se viene repitiendo Hace bastante Ya este tema De los reclamos Si uno lo ve Por supuesto Hoy las redes sociales Juegan un rol fundamental Hoy cualquier vecino Que no está bien atendido O que considera Que no fue bien atendido Que hace El primero Que hace Un comentario Un comunicado Un descargo En las redes sociales A veces con respeto A veces no Pero pasa esto La gente no se calla Y hoy la comunicación Permite que cualquiera A lo mejor Con o sin razón Se queje Y todo el mundo se entere Bueno Vamos a cambiar De tema por ahora Porque nos vamos a Escuchar a un vecino A Brancati Que está en línea con nosotros Y que nos dejaba un planteo Que es muy interesante Y que vamos a tratar De confirmar Más tarde Estuvimos intentando Vamos a decirle A Brancati Ver qué pasa con este tema Y tiene que ver Con los jubilados ¿Qué tal? Lo escuchamos Buen día Buen día Mayra Bueno Buen día a la audiencia No, ¿sabés lo que pregunto yo? Porque están obligando Supuestamente Me parece que no es así Pero bueno Vamos a averiguarlo Están obligando A los jubilados O sea Que tienen que ir Obligación de cobrar Con tarjeta Por el cajero Y yo tengo entendido Que tienen que pagar Por cajero Por la ventanilla Si vos tenés Una jubilación O sea Los crucifican De todos lados A los jubilados A los pobres ¿Viste? Los pobres viejitos Que igual Si vos tenés Una jubilación De 20.000 pesos Vamos a ponerle Tenés que ir 4 o 5 veces A cobrar Si vos lo necesitas ¿Por qué te la tienen Que trabaja eso La plata del cajero? ¿Cómo se maneja eso? El banco La decisión Tiene que ser Que tienen que pagar Por ventanilla Ahora que quieren Sacar por el cajero Bueno que la saquen Pero no se pueden obligar Están obligando A los jubilados Que si o si Tenés que sacar Habilitar tu tarjeta Y pagar por el cajero Francati Hablamos esta mañana Con Luciano Crocio Que además de abogado Es concejal Él me decía Que esta tarde Me va a dar una respuesta Desde el punto de vista legal Pero que él considera Que se puede cobrar Por ventanilla O por cajero Como uno quiera Si pero Yo te entiendo Si yo ya La vez pasada Hoy tuve una discusión De que no Iba a cobrar Por cajero Porque te obligan A que O sea Hay gente grande Que tiene que buscar Algún familiar Para que le vaya a cobrar Por cajero Es una locura Ahora donde viene La orden esta Viene de los bancos O viene a nivel De directivo Además hay gente Que quiere Yo conozco Bueno Abuelos que quieren Todo el sueldo junto Porque pagan alquiler Seguro Necesitan sacar Todas de una vez Seguro Y si cajero No te da Si tenés Según la jubilación Que tengas No sé cuánto te da Seguro Pero la gente Si le quiere tener Todas juntas en la casa Y le quiere cobrar un día Seguro Lo tiene que tener el derecho La mañana vamos a tener Seguro Vamos a tener una respuesta Pero me adelantaba Crocio Que está casi seguro Que uno puede elegir La forma Y creo que es un sentido común De que uno va a cobrar Cuando tiene ganas Y como quiere Y si quiere hacer la cola Y cobrar por cajero Cobra por cajero Pero bueno Mañana vamos a tener Una respuesta más formal Y también se puede hacer Un pedido Lo puede hacer también El consejo La municipalidad Seguro Porque hay bancos que pagan No sé si el Credit Cop El Credit Cop me dicen Que paga por cajero Y por caja O sea No hay problema El Credit Cop Ahora Creo que en relación No En provincia A mí me están diciendo Que también Ya empezaron a obligar A la gente Que no puede cobrar Por el cajero Porque tiene fobia Por lo que sea Que tienen que Si o si Sacar Habilitada tarjeta Habilitada tarjeta Va a cobrar Por el cajero Y yo Hace esto nueve Ahora Hace rato Ya hace más de un año Que vienen diciendo Y yo escuché Por radio De Buenos Aires Y radio de acá De Rosario Que no es obligación Que vos tenés que usar La tarjeta por cajero A los jubilados Si esto se comprueba Que estamos seguros Que sí Bueno Si tendrás que hacer Un pedido formal Desde Claro Se tiene que terminar Porque la pobre gente Que va y dice Mirá esta es la última vez Que te pago por ventanilla Tiene que habilitar tarjeta Si hay gente Que no se ven Ni donde tiene los números Es la joda esto Si el banco no puede atender Por ventanilla Que ponga más gente Seguro Si están trabajando Miguita Seguro Muchas gracias Chao El reclamo del vecino Creo que cualquiera Estaría de acuerdo Seguro que sí La verdad que Hay gente Que tiene la posibilidad De poder Manejarse sin cobrar Todo el sueldo Que va sacando Cuando necesite Hay gente que no Que tiene otros compromisos Ni hablar de remedio Y todo eso Que sabemos Lo que cuesta Por ahí mantener Un jubilado Que no tiene Ayuda de la familia Realmente Es un tema Muy desgastante Así que mañana Vamos a tener Una respuesta formal Desde lo legal Si realmente Corresponde o no Entendemos que sí Pero bueno Debe haber alguna cláusula Alguna resolución Que habilite Al jubilado A elegir En lo que quiera hacer Así que Vamos a A esperar mañana Pero Lo que me adelantaba El doctor Crocio Era eso Que está seguro Que iba a consultar La legislación Pero que Cualquiera puede elegir La forma que quiere cobrar Si uno quiere Todo Y La verdad que Quiere llevarse todo El mismo día Que está Habilitado para cobrar Me parece Que Corresponde Pero bueno Siempre puede haber Una trampa legal Siempre puede haber Alguna trampita En alguna resolución Lo raro es que Como decíamos recién El Credit Cop Permite esta opción De cajero O Ventanilla Bueno Acá Nos dice Un oyente Bueno Que está De acuerdo En lo que está planteando Brancati Que le pasó también En el Banco de Santa Fe Que esta última vez Que fue a cobrar Le dijeron que Ya el mes próximo No le pagan más Por ventanilla Sino que le pagan Directamente Tienen que cobrar Por cajero Que no hay otra opción Bien Bueno Vamos a En el Banco de Santa Fe En el Banco de Santa Fe Bueno Que nos queda Nos vamos ahora Con el deporte Bien Bien Tenemos presentación Para el deporte Que le parece Tenemos presentación Presente la información deportiva Pablo Piersanti El Gardel de los pescados Te espera en Ruta 21 Y Juan B. Justo Con los mejores ejemplares de Río Frigorífico Figuera De Piquis y Arnielo En Garay 525 En Figuera Los mejores embutidos Y las afamadas hamburguesas Piqui Pedidos al teléfono 034-0247-0237 Cantina y restaurante Don Claudio De Claudio Zurita Parrilladas y pastas de gran calidad Esmerada Atención En la sede del Club Atlético Esportivo Figuerense Reservas Al 341-5954-116 Hola ¿Qué te parece? Goles ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? No ¿Qué es lo que quiere? Porque tenemos de todo Inclusive Si usted quiere bailar Como por ejemplo Bailaron algunos de los defensores De Unión ayer Porque los Sí, los pibes Los volvieron locos Puede ir a bailar flamenco O de una clase abierta Hoy A las 19 horas En el Cine Teatro De Atlético ¿A usted le gusta el flamenco? Me gustaría bailar Sí, ¿por qué no? Bueno, no es solo un arte Aparta la mente Para bailar con el alma ¿Qué tal? Clase abierta Hoy 26 de febrero Anotate Arrancate 2018 Bailando y sintiendo Va a haber todo el año La profesora María Noel Fernández Como Va a dictar las clases de flamenco Todo el año ¿Qué tal? 3, 4, 1 63 89 908 Para Anotarse ¿Qué le parece? ¡Olé! Póngame algo de flamenco Este A ver No es una broma Esto que dije recién Con respecto a Bailar Sinceramente Central Argentino Literalmente Recién hablaba con el doctor Capato Con respecto a eso Lo pasó por encima A Unión Puso Lo que tenía que poner Porque Estaba obligado Obviamente Parece que hubo algún Este Vuelta de tuerca Y era la última oportunidad Para varios jugadores De Central Argentino Que Se iban a quedar afuera Del plantel del año ¿Eh? Porque esto Todavía no arrancó Esto es Federal C Y están preparándose Para La Liga Regional Del Sud Esto fue Estos son aperitivos Para Arrancar la Liga La premisa Era ganar Porque Central Argentino Se quedaba afuera Directamente Este Unión con el empate Iba a estar clasificado Y No podía sostener El partido Jugaba mal En defensa El mediocampo Salvo Axel Silva Fue Este El único Que creo Él junto con Sonaco Glanis En algún momento Del partido Fueron los que Se eximieron Después los demás Me gustó eso Catricini En el fondo Muy bien Y Taborda En función ofensiva Y no defensiva Pero los demás Hacían que Este Central Argentino Tuviese Las opciones De gol En el primer tiempo Un tiro en el travesaño De Filiol Tras un saque De esquina No había nadie Marcándolo Se acomodó Cambio de pierna Le pegó de surda Al segundo palo Casi gol Y después Un mano a mano De verdera Que tapa Al arquero Muslera Otro mano a mano De Micheletti Que también Tapa Muslera Hicieron ver A un central Argentino Mejor en el primer tiempo Y que si mejoraban La definición Se terminaba El partido A favor De la gente De Figuera Y arrancó El segundo tiempo Y Unión No daba señales De vida Y en un pelotazo Largo por izquierda Lo encuentran A verdera solo Que esta vez No se llevó Por delante Al arquero Como en el primer Tiempo Definió de surda A un Costado Y puso El 1 a 0 Creo que Ahí empezó A desmoronarse Unión Empezó a jugar Más nervioso Empezó A pensar Que había Que empatar El partido Pero no tenía Las armas suficientes No hay nadie Que de tres cuartos De cancha Haga esa explosión Quizás lo consiga Con el zorrito Vega Que va a jugar En el campeonato Es el Puede ser Elas de espadas Sánchez entró Muy tarde En el partido Que abrió Un poco La defensa De central Argentino Cuando se quisieron Acordar A los 29 Apareció el segundo De la misma manera Calcaba el primero Esta vez Fue Álvarez El que define Y digo En dos o tres Ocasiones Dos o tres ocasiones Marcaron en línea Y yo estoy del otro lado No puedo aseverar Si fueron Opsides o no Pero Romero Cobró dos o tres Opsides Que todo el mundo Protestó Y no sé si hasta La gente de Unión Pudo haber visto Tengo gente amiga Y sé que es honesta Y me va a decir Si se equivocó Romero O no Podría haber sido Mucho más abultado El resultado El 2 a 0 Le quedaba bien Cuando faltaba Muy poquito Un centro de la izquierda Alguien que peina El balón Desde mi posición Y les soy sincero No se veía mucho En la cancha de Unión Las torres Están por ahí Un poquito más Muy alejadas No 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 tiene buena iluminación Como no la tiene El central argentino Este Habría que ajustar Las columnas Enfocar mejor Los reflectores Para tener mejor visión Para mí Hay alguien de Unión Que peina en el primer palo El balón La encuentra En el segundo Adelantado Para mí Manera de ver Este Fiore El asistente Dice que Que la peina Es el jugador De central argentino Y que después Define Fiore Y estaba habilitado Bueno Controversias al margen El partido termina 2 a 1 Para central argentino Más cerquita En el marcador Para una Unión Que ahora Tendrá que esperar Que pasa En la cancha De central argentino Juega Central argentino Y Atlético Si gana por un gol Central argentino Quedará segundo Y primero Atlético Y eliminado Automáticamente Unión Unión Tiene que esperar Que Atlético Empate O gane En cancha central argentino Porque si no Por cualquier resultado Se quedará eliminado Hoy Es segundo Y el mejor De los segundos Pero Lamentablemente Quedará eliminado Con cualquier Victoria De El equipo De Figuera Podemos escuchar Verdera Verdera 8 minutos De segundo Tiempo 1 a 0 Para central argentino Así lo decía Seguida Perfume de gol Verdera Tiró Gol 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 Del lobo De central argentino Verdera Se llenó El pie Zurdo Y con un remate Cruzado La clavó abajo Contra el caño Izquierdo A los 8 minutos Del segundo Tiempo Abulla el lobo Central argentino 1 Unión 0 César Verdera Para el lobo Ahí estaba El 1 a 0 Después llegó El segundo Tanto De Enzo Álvarez Y Después El descuento De Fiore Lo vamos a escuchar Esta tarde Te cuento Que en la zona 8 Atlético Pilar Le ganó 2 a 0 A Ferro de San Cristóbal Quedó libre Argentino de Fran Que ya está clasificado En la última fecha Juegan Argentino de Fran Contra Ferro de San Cristóbal Queda libre Atlético Pilar Que ya está eliminado Argentino de Fran Tiene 9 Ya está clasificado Ferro de San Cristóbal Tiene 3 En la zona 9 Que no se interesan Náutico del Quillá Le ganó 2 a 1 A Colón de San Justo Y quedó libre San Justino Náutico del Quillá Con 7 Clasificó San Justino Tiene 4 Y Colón de San Justo Tiene 2 En la próxima Se enfrentan Colón De San Justo Contra San Justino En el clásico Queda libre Náutico del Quillá Colón Tiene que ganar Para Este Tener alguna posibilidad Después tiene que esperar Que Ferro de San Cristóbal No le gane Argentino de Fran Si empatan Clasifica Colón Si no San Justo Clasificará Están ahora Por ahora Sin Unión Primero Con 6 puntos Pero Ya cumplió Con los 4 partidos En la zona 9 Colón Perdón San Justino Tiene 4 unidades Pero tiene El último partido Contra Colón Y en la zona 8 Ferro de San Cristóbal Con 3 partidos También Tiene que jugar El último partido Contra el clasificado Tiene 3 puntos Es decir También Clasificaría Unión Si hay una victoria De De Athletic Un empate Entre los San Justinos Y Un empate O derrota De Ferro de San Cristóbal Muchas posibilidades Para que en la zona 11 Los dos Sean Central Argentino Athletic Sean Athletic Y Unión Puedan pasar Lo dije al principio Me parecían que eran Más Mejores equipos Y creo que iban a clasificar Ojalá No me equivoque Bien Vamos a cumplir con Pac Group Con esta empresa de la ciudad Que sigue creciendo El año pasado Ha lanzado un nuevo producto La verdad Que ha sido Revolucionario Pac Color Es la marca de la línea De cajas y estuches De Pac Group Que con destacados diseños Y colores Están destinados A organizar ropas Juguetes O cosas sueltas En tu hogar Las cajas y estuches Pac Color También son especiales Para realzar Regalos personales O empresariales Para equipar oficinas Estanterías comerciales Y muchas aplicaciones más Con cajas Pac Color Cada cosa en su lugar Podrá adquirirlas En nuestros dos locales Exclusivos en Rosario Paraguay 2001 Y Mendoza 3114 O ingresando a nuestra web www.pacgroup.com.ar Cajas que se distinguen Por su diseño visual Estructural Y por su excelente calidad Pac Color Es la magia del orden Bueno Y vamos a compartir Una nota que hizo Mayra Alfaro Para el Semanario de la Posta Una nota que salió en tapa Donde ESPER anuncia Algunos cambios En lo que es Obras públicas Y Hacienda Sabemos que hoy Hay un sector Como es el de Obras públicas Que están Compartiendo Adrián Espina Que es el secretario Y el doctor Murina Que es el interventor Y por otro lado El tema de Hacienda Sabemos que Juan Ignacio Tortora Ha ingresado A dedo A lo que es El área administrativa Y lo que me parece Quiere el gobierno O espero que sea También ese cambio Llamar a concurso Para que puedan participar Todos los contadores O quienes aspiren A ocupar ese cargo Que es relevante En la municipalidad Así que Se viene algún cambio Me imagino que también Esto tiene que estar pensado En lo que es O lo que será El 2019 No, ya ESPER Está pensando Por lo que se ve En su reelección El acuerdo Con Gione Que fue algo rápido Que ya está En marcha Y bueno Ahora esto De hacer algún cambio Que se esperaba Después de Lo que fue La elección legislativa Donde a ESPER Le fue mal A ESPINA Le fue mal No 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 pudo ingresar Al consejo Por un error De intendente Esto de ir por afuera De la estructura partidaria Le permitió A los jóvenes De la Cámpora Que encabezó Luciano Crocio Y también El sector De Cepas En que lidera Sebastián Gione Hace una muy buena elección Y alcanzar Una banca Joven Nueva Allí en la legislatura Local Así que Vamos a ver Cuando se da Cuál es el cambio Si realmente Hay algún cambio Sustancial O de fondo Bueno Y le preguntamos A ESPER En realidad Esto surge Después de De este planteo De por qué No había llegado Ese informe De aguas Del ENRES A su despacho Bueno Ahí nos Habló acerca De una falla Admitió Que hubo una falla Y que a partir de ahí Y después de algunas otras cosas Que estuvo viendo Durante los últimos meses Es por eso Que pensaba Aplicar Algún cambio Próximamente Pero lo dice la nota Así que está bueno Que lo podamos escuchar Y lo hemos arreglado En conjunto Esta es la manera Que yo quiero Y esta reestructuración Que se va a dar ¿Va a ser a partir de cuándo? Y yo Ya la estoy armando Hace varios meses ¿En qué áreas? Una es obra pública Puede ser Hacienda En distintas áreas Mayra No me sorprende Distintas áreas Bien Estamos hablando De la secretaría De la cabeza De la secretaría No, no estamos hablando De las cabezas De las secretarías Pero estamos hablando De áreas Que hacen al funcionamiento De la secretaría Cuando yo tenga Esas áreas Aceitadas Como yo quiero Tenerlas Y que se trabaje Cómodamente Que los directores Puedan trabajar Con total libertad Que los empleados Trabajen con total libertad Pero Que funcione Como yo quiero Que funcione Ahí sí Le voy a pedir Explicación A los secretarios De que Teniendo todo ordenado Como tiene que estar Hay falencias Siguen habiendo falencias Graves Importantes Que la tengo que reconocer El otro día El otro día Cuando charlábamos En la radio Decía Bueno Que está Hoy Podemos decir Casi vacante Lo que es La parte de seguridad Urbana Bueno Ese cargo Que en algún momento Iba a ocupar Susana Nieri Que después pasó A la secretaría De gobierno Y demás Y también Bueno Esperábamos Algún anuncio En hábitat Después del alejamiento De Karina Espinato Por ahora Yo no voy a No voy a nombrar En hábitat A nadie No quiere decir Que no tengo Pensado Poner gente Y puede ser de carrera Dentro de la municipalidad No personal político Puede ser gente de carrera En esa área Que para mí Es fundamental Mientras tanto Esa tarea Y yo te puedo mostrar Mi celular Y los whatsapp Y las llamadas Permanentes De hábitat La está haciendo Mi tenente Y lo estoy siguiendo Muy de cerca Tanto Los del propio La confección De pliegos Para las viviendas En la sur Y el mismo tema La sur Y la infraestructura La sur Y todo lo que confiere A hábitat Lo estoy siguiendo Muy de cerca Directamente Tanto con Diego Leone Que ayer a la mañana Me llamó por teléfono Como Con Lucas Crivelli Con Viviana Foresi Y todo el equipo De hábitat Bien Bueno Cambiando de tema También quería saber Porque nos llegó La versión De que habían gestionado Una nueva titularidad En un geriátrico De la ciudad Que salió denunciado En la posta Oportunamente El de 9 de julio Alvarado Y bueno Y hay novedades Sobre el caso A ver Frank No se Se acerquen Y bueno Y de ahí para adelante Tomaremos la decisión Que corresponda Si no cumplimentan Las cosas Que le faltan Porque bueno Recuerdo que después De esa nota Hubo una prórroga Que se les había dado A esta gente Y de ahí en más Lo que quiero Que quede bien claro Guayra Es que si vos Necesitas esa documentación Que nosotros nos citamos Hay un expediente De eso O sea Que nosotros No lo hicimos Como para sacarnos El peso encima Al contrario Damos la cara Y muchas veces Yo mismo He ido personalmente Por algunas cosas Complicadas De habilitaciones Sobre todo En esta época Que no la tenemos A la doctora Montenegro Que está Por parte de enfermo Como te decía El secretario Pero nos hacemos Cargo de la situación Y estamos convencidos Que tenemos que Hacer esos controles Como corresponden Está bien Bueno para que nos quede claro Entonces todavía Sigue la misma gente A cargo Le dieron un tiempito más Como para ver Si se presentan No hubo Solicitud de cambio De titularidad No hubo Estamos a la espera De que los titulares Se acerquen Y completen La documentación Que habían prometido Era una sola persona Que figuraba como dueña Tengo entendido Si, si La chica Pino Estuvo reunida Conmigo Y con María Laura Justamente Se comprometió Le dimos un tiempo Prudencial Para que pueda Completar la documentación Para que esté todo En regla Pero bueno Evidentemente No trajo las cosas Que tenía que traer Así que ahora Hay una nueva Intimación ya hecha Que le estará llegando En los próximos días Y bueno Lo ponemos Como corresponde La versión Justamente surge De que había nuevos dueños Porque estaban buscando Personal en las redes sociales No sé si ustedes Lo pudieron ver Por eso Bueno Surge ahí La venta probando No empezaron Ningún pedido Y ningún cambio De titularidad A ellos le faltaban Algunas cosas puntuales Como el contrato Creo que La parte de los bomberos Bueno Ahora no recuerdo Bien Eran dos o tres cosas Que le hacían falta Pero bueno No han cumplimentado ¿Se sabe cuántos abuelos Hay ahora? No Ahora no Exactamente No tengo el número Pero te averiguo Bien Bueno y también Quería saber Por el tema De las denuncias Sobre este supuesto Fitlot Cercanías del camino Al centro médico Para ver si hubo Algo de eso Si nosotros Mandamos los inspectores Al sector Inmediata Pero ya Hace varios días Yo he tenido Muchas quejas En los vecinos Es más Tuve creo que En la radio Pero recibí Varias quejas Muchas quejas Así que nosotros Le hemos mandado A inspectores Y creo que ya Lo tiene La jueza Eso Siguió su trámite Como corresponde Si el tema Es que siga Igualmente La misma Problemática Está en la política Pero los inspectores Fueron Y si hubo Alta Con los pendientes Como en La otra empresa Que vos también Me habías marcado También 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 le mandamos A inspectores Al juicio Porque los vecinos Lo que manifestaban Es eso Que de ahí Venía Pero creo que Eso se solucionó Tuvieron un problema Puntual Ayer yo lo hablaba Con José Lo que pasa Que bueno Yo ayer Tuve un inconveniente Al mediodía Y no lo pude Terminar De hablar Del todo Con José Pero habían mandado La gente Obras públicas Habían mandado También Algunos inspectores Y ya se había Solucionado Se había Trabado Un sistema De una De la pileta De cantadora Propia de ellos Y creo que Ya estaba solucionado El tema Eso es lo que Me tramitió José Luis Molina Y usted ha identificado Por otro lado El dueño Del Digamos Del feedlot Sí Creo que El otro día Lo manifestaba Creo que La gente Gómez Creo que la presidencia Gómez Bien Bueno Y lo último Bueno En vista De lo que sería El año próximo Que son las elecciones Bueno Vimos Hay algunos movimientos Vimos que Bueno Ya está anunciado Esto de poder Trabajar juntos Con Cepas No el acercamiento Con Sebastián Gione Que bueno Que a muchos Nos sorprendió Realmente Pero bueno Es una realidad Queríamos escucharlo ¿No? Que tenía para decir No Sinceramente Yo nunca 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 dije De no trabajar Con Sebastián Gione Sebastián Gione Si usted Tiene memoria En un momento Trabajó conmigo Y muy bien Yo le ofrecí Uno de los Cargos más importantes De la municipalidad A Sebastián Unos días antes Me manifestó Que no iba a asumir Por un montón De factores Personales Sobre todo Familiares En ese momento Y bueno A mí la verdad Que me obligó A reestructurar Volviendo a la pregunta Que vos me hiciste De la dirección Esa de seguridad Urbana Me obligó a reestructurar En 10, 15 días Lo que Ya tenía Todo estructurado Lo pasó con él Lo pasó con José Luis Pero la verdad Que estoy contento Que podamos sumar Que podamos trabajar Yo sé que Sebastián Es una persona de bien Él conoce mi carácter Yo conozco el carácter De él Sé que tenemos Coincidencias Que es el bien común De la gente Ya está trabajando Activamente Con nosotros Lo hace a don Oren Lo hace a don Oren Sin ningún tipo De inconveniente Acá hay mucha gente Que ha trabajado a don Oren Mucho tiempo Mucho tiempo O sea No es el único caso Por lo menos En mi gobierno Que ha trabajado a don Oren Está bien Varia gente Y gente que ni lo ha dicho Y que sigue trabajando Conmigo Y nos cobra un centavo Él nos decía Bueno que además De cultura Le diera trabajar También en otras áreas ¿Qué es lo que se va a hacer Más adelante? Bueno yo estoy coordinando Varias cosas Con él Y con el grupo De jóvenes Que tengo en el equipo Para trabajar En distintas Cosas Que uno La tiene en la cabeza Y a veces No las podemos Aplicar Por un montón De factores Mayra Nosotros Lo que pasa Es que la gente Se olvida rápido De las situaciones Nosotros tuvimos Un 2017 Nosotros tuvimos Que afrontar Una inundación Histórica De la ciudad De Roloseco Con una demanda Infernal De temas sociales De temas De viviendas De temas Económicos De temas De sanjeos De temas De reconstrucción De muchísimas calles Que han perdido Toda la escoria De reventar Cloacas En toda la ciudad Y eso Nos atrasó Un montón Nuestras Nuestras ideas A veces Originales Que veníamos soñando De muchos años Porque Sebastián No es que yo Lo conozco De ahora Lo conozco De hace muchos años Y hemos trabajado Bueno quizás Eso postergado Se pueda dar Este año Exactamente Exactamente Nunca es tarde Para esas cosas Y la gente Que tiene ganas De sumar Y de hacer las cosas Como corresponde A este intendente Le interesa Le interesa Como persona Le interesa La honestidad De la persona Porque a mí Si hay algo Que vos no podés Corregir Cuando una persona No es honesta Si vos no sos honesto O sea A mí no me interesa Que forme parte Del equipo de trabajo Mío Y yo detecto Dentro de mi grupo O una persona Que no es honesta Si yo lo detecto Freacientemente Directamente Pues nobleza obliga Digamos Esos cambios Que quizás se vengan También tengan que ver Con no sé Incorporar a Sebastián O alguien del grupo Sebastián Sebastián no vino A sacarle el lugar A nadie Yo lo he charlado No, no No digo sacarle el lugar Pero quizás sumar Ustedes fueron un poco Los Fue una Nos encontramos En la radio Ustedes lo vieron El otro día De casualidad Nos saludaba Todo bien Ningún inconveniente Pero el otro día Surgió que estuvimos Ahí en la radio Él estuvo al lado mío Estábamos tomando mate Mientras hacíamos la nota Y después tuvimos Una reunión Me gustó Que venga Sebastián A hablar conmigo No te lo puedo negar Porque sé que Es buena persona Es una persona Que hace las cosas Por convicción Que es lo que Yo he hecho Y me identifico Y veo reflejado en él Muchas de las cosas Que Sebastián Busca Las he buscado yo Siempre toda la vida Sí Además me imagino Que por el tema De las rispideces políticas Eso no implica Que uno por ahí Tenga un cariño especial Me imagino Que después de tantos años Por más que no hayan Trabajado en política En este último tiempo Hay un cariño distinto Maira Maira Sebastián O sea No sé si queda bien O queda mal Decírtelo Era un hijo mío más Sebastián O sea Tomaba mate de mi casa Comía en mi casa Yo comía en la casa De él Y nos juntábamos O sea Hay un afecto Hay un afecto Pero nosotros Tampoco jamás Confundimos Ese afecto Con lo que es La vocación de servicio La vocación de servicio O sea vos nacés con eso Maira Esa es la diferencia A veces Que hay con el político Convencional Hoy yo tuve la satisfacción Yo ayer tuve un día Bravísimo Gente que se enojó Gente que Bueno Escuchábamos así Parte de esta entrevista Que Maira le pudo hacer La semana pasada Al doctor Nizarés Pente de la ciudad Hablando de algunos cambios Que se vienen Que todavía no se han concretado Pero que Se apuntan A obras públicas Y Hacienda Dos áreas muy conflictivas De la municipalidad En el caso de Hacienda Sabiendo que Bueno Hay mucha discusión Muchos problemas Con Esther Caserio Que es la La que está a cargo De esa Secretaría Y en obras públicas Con Con dos personas Trabajando en el área O sea Con El interventor Que es el doctor Molina Y con Adrián Espina Que está como Secretario Así que En estos días Va a haber una resolución También Espero Hablaban en el final de la nota Sobre este acercamiento Con Sebastián Gione Que ya está trabajando En cultura O sea A donores Sin cobrar Pero Lo que hablábamos Antes de la nota Y la semana pasada Cuando surgió esta idea ¿No? De Ya se empieza a diagramar Un poco lo que es El 2019 Estamos a un año Que parece mucho Pero no es tanto Y se empieza a perfilar O ya hay Algunos Que se Empiezan Están trabajando ¿No? Con la idea De Poder Encabezar una lista En el caso En el caso de Del ex intendente Darío Gres Está trabajando Ya pensando Lo mejor No está definido Pero con ser candidato Sabemos que Espertin Aspiraciones De ir por su reelección Nadie le va a negar La posibilidad A Miguel Ángel Coragini Que después del triunfo El año pasado También Tiene ganas De ir En busca De la intendencia Daniel Tonelli A pesar de que fue El gran perdedor En 2017 También tiene Sus aspiraciones Para poder Llegar A la intendencia Y estaba viendo Me pasaban recién Algo que publicó El ex concejal Fernando Gallo Puso Creo que esto es En Facebook No sé Si Gres Oesper Se presentan En 2019 Como candidatos A intendente Yo me presento Como candidato A gobernador Puso En un comentario Gallo Que ha sido Por lejos El peor concejal De la historia De la ciudad Por lejos Por lejos Pero Bueno Eso es lo que también Nos permitimos Gallo Que no es de acá Ha llegado A la intendencia Al consejo Cuatro años Después sigue trabajando Esper El que tampoco Ha nacido acá O es intendente O sea Nos cuesta mucho Tener un candidato Propio Un hijo Del pueblo Como se dice Bueno Seguramente Tendrá mérito Nadie lo puede negar En el caso De Benizar De un día De un día para otro Y ya pienso Que quiere ser candidato En que algunos dicen Que se va a jubilar Yo de que lo conozco Se quiere jubilar Sánchez Me voy a morir Y Sánchez no va a estar jubilado Cuidan su guindita En el caso de Sánchez Pico Se presentan Cuando tienen que Renovar Trabajan un rato Tiene su gente Siguen votando Y terminan Perpetuándose en el poder A ver Esto lo hizo Coradini Ustedes que vivieron más Yo no me meto mucho En esto Pero lo vivo Desde hace un montón de años Porque trabajo acá Vengo acá siempre Cada uno empezó A cuidar su quinta Lo hizo Tonel Lo hizo Coradini Lo hizo Sánchez Todos hicieron lo mismo Pico Cuidan su quinta Trabajan un rato Para cuando les toca Renovar la banca Consiguen los votos suficientes Y siguen adentro el consejo Ahora después A la hora de laburar Como dice Pico Muy pocos Hacen algo importante Todos Van Y calientan asientos Dice Pico En alguna oportunidad Lo ha dicho Y yo estoy de acuerdo Con eso Y vengo todos los días Y vivo Y trabajo acá Y lo veo Y lamentablemente No se les cae Una idea A muchos de ellos Pero lamentablemente Es así La gente Es la que vota Y la que termina Poniéndolos ahí O dejándolos ahí Durante mucho tiempo Bien Tenemos que Recorrer esta promoción Ahí vamos En San Martín 888 Está Sabú Con Ah mire Tiene delivery También Ah vio que me parecía Que había visto Que había delivery Tiene delivery 551215 Fácil el teléfono De ahí vamos Bar de amigos 5512 Yo no puedo ir Porque es bar de amigos Yo no tengo amigos Muy pocos Sabú A 95 pesos Sabú Vianda saludable Claro Bueno Pagando semanalmente Por 5 días 400 pesos Muy accesible Y por ejemplo Menú del día Más bebida Más café Para almorzar 110 pesos Y a la mañana temprano Café Café con leche Y dos media lunas 40 pesos Y A la noche Happy hour De cerveza artesanal La verdad que Imperdible Esta posibilidad Del local Que está muy bien puesto Allí en San Martín 888 Y El fin de semana Weekend En el weekend Música Y 16 en vivo Me gusta eso De la cerveza artesanal ¿Le gusta? Sí, me gusta Me gusta La cerveza artesanal Es probar un poco Otros gustos Es lindo Usted ya anduvo por ahí Así que Ya me decíamos A ver si me puso el menú Sabú No me puso nada Menú ¿Qué menú saludable Le haríamos a Pico? ¿Qué le gusta? Arroz con atún Arroz con atún Un clásico Un clásico Estalactita Así que bueno Vayan a conocer Si nos fueron Este local Que está en San Martín 888 Fácil de recordar Está Sabú Su novia Brenda La verdad que está Muy bien puesto Tiene lugar arriba También para festejar Algún cumple O algún acontecimiento Así que aproveche Mayra anda a las corridas ¿Qué pasa? Ya está despeinada Ya se despeinó Eso Eso Las gotas afuera Sí Por fin ¿No? Un poco de alivio Y se necesita Bueno quería contarles Información fresquita Fresquita De la mañana de ayer En realidad Estuvo PDI En la ciudad Porque encontraron A una persona De la ciudad Rosario Vendiendo Comercializando Cocaína Droga Frente a lo que es El establecimiento 415 Escuela Bueno ahí por calle Las Malvinas Un vehículo De la ciudad Rosario Un joven De la ciudad Rosario Que es interceptado Por la policía Cuando casualmente Una persona De esta ciudad Se acercaba A comprar ¿Eh? Secuestran Secuestran finalmente 8,20 gramos De cocaína Envuelta En diferentes Envoltorios Estuvo la PDI Haciendo las pruebas Obviamente La policía Cuando ve Que se trataba De este tipo De sustancias Lo primero que piensa Obviamente Es Que se trataba De cocaína Bueno efectivamente Después de las pruebas Se comprueba Que efectivamente Era así Así que bueno Una persona De 22 años Quedó detenida Después fue Obviamente Llevada a Rosario Por PDI Y una persona De arrojo seco Que estaba comprando Casualmente En el lugar Cuando llegaba La policía Así que esto Está pasando A las 6 y media De la mañana 6 de la mañana Aproximadamente La madrugada Del domingo Madrugada Sí Mañana del domingo La madrugada Del lunes A noche No, no El domingo Madrugada del domingo Mañana del domingo Está bien Sábado para domingo Está bien Bueno ¿Hacemos la pausa? Sí Hacemos la pausa Ya venimos Inicio de Pasio Publicitario En Radio Extremo 106.9 Marmolería Bon Giovanni SRL Lápidas Granitos Ionix Mesadas Pisos Y revestimientos Construcciones Pertenecientes Al ramo Mármoles En general Presupuesto Sin cargo Marmolería Bon Giovanni SRL Belgrano 355 Teléfono 03402 4260 06 Arroyo Seco Belgrano 1456 03400 430683 Villa Constitución En la esquina tradicional de la ciudad, ahora vas a poder disfrutar de las mejores carnes asadas y todas las exquisiteces de siempre. Un lugar donde se encuentran los sabores, los amigos y las familias, Julepe, Resto Bar. Humberto Primo y San Martín, teléfono 03 402 15 54 36 07. Julepe, Resto Bar. Te sentís bien. Marmolería, 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 Marmolería Biglione, Mesadas, Banitoris, Amoblamientos de cocina, Cerámicos, Porcelanatos, Variedad de Guardas, Lacares, Vestidores, Marmolería Biglione, General López 27, Arroyo Seco, 03402 429 679, Saavedra 557, Figuera, 03402 47 075. Marmolería Biglione, Marmolería Biglione, la suma perfecta para la belleza de tu hogar. Dejá de estar sentado, el deporte es movimiento. Team Sport, calzada e indumentaria deportiva, las mejores marcas del mundo. Nike, Adidas, Puma, Reebok, Topper. Creamos un lugar donde vive el deporte. Team Sport, San Martín 678, Arroyo Seco. Team Sport, indumentaria deportiva. Hacés lo tuyo con el cuerpo, nosotros con el corazón. Team Sport. ¿Qué desafío te espera hoy? Si querés a tu auto, cuídalo. Lubricentro, paván. Lubricantes, filtros, aditivos, todo lo que querés para tu vehículo. Lubricentro, paván. Experiencia en el mantenimiento vehicular. Lubricentro, paván. Juan B. Justo 142. Lubricentro, paván. Lubricentro, paván. Línea completa de lubricantes, aditivos, refrigerantes y filtros de marcas líderes. Lubricentro, paván. La diferencia justa entre calidad y servicios. Pitucas, centro de estética. Tratamientos personalizados. Estética corporal, masajes, cosmetología, depilación convencional y definitiva. Manicuría, maquillaje, extensión permanente y tintura de pestañas. Suple sol, bronceado sin sol. Centro de estética, pitucas. San Martín 669, Galería Turri, Arroyo Seco. Turnos 03402, 1550, 7032. 03402, 1545, 8079. En los tiempos que corren, tenemos que seguir rodando. DOR Rodamientos. Distribuidor de las más prestigiosas marcas a nivel mundial. DOR Rodamientos. Amplio stock de marcas alternativas a un precio más accesible. DOR Rodamientos. Belgrano, 1270. Arroyo Seco, 43, 74, 58. DOR Rodamientos. Respuestas y soluciones para seguir rodando. Santelmo, el primer café del día. El aperitivo de la tarde con tus amigos. Con el copetín de cada día. Santelmo, un lugar para ocasiones especiales. Santelmo, bien nuestro. Galería San Jorge, Local 3. Lavadero Carhu. ¿Usted quiere que su auto quede como nuevo? Llévelo a Lavadero Carhu. Chasis, interior, tapizados, motor, lustrado, acrílicos y teflonado. Lavadero Carhu. 25 de mayo, 51 bis. Y servicio de camiones en Kennedy 751. Arroyo Seco. Cuando buscas un auto usado, tenés que tener mucho cuidado. Tenés que buscar seguridad y trayectoria. Store de Automotores. Venta de vehículos multimarcas por mandato. Gestoría del automotor. Los mejores usados y el mejor precio del mercado. Store de Automotores. Intendente Constantini 142. Arroyo Seco. Con Toyota Plan de Ahorro. Tener tu Toyota nunca fue tan fácil. Subite a un Etios, Corolla o Hilux. Totalmente en cuotas. En Guinza tenemos un plan para vos. Conocelo visitándonos en Avellaneda 2075 y Carvallo 632. O ingresando a www.guinzaesa.com.ar Fin de espacio publicitario. En Radio Extremo 106.9. Encontranos en Facebook. Encontranos en Facebook. Como Dos y Pico. Dos y Pico. Radio Extremo. Radio Extremo. FM. FM. Radio Extremo. Todos tus artistas suenan en 106.9. Voy a quedarme contigo hasta que llegue el amanecer. Y aunque luego quede en el olvido una noche es mejor que no volverte a ver. No digas cuánto me quieres porque puedes echarlo a perder. Y no es verdad que te mueres si es solo una noche no existe después. Porque el nombre de tu vida mujer no soy yo ya lo vas a entender. Eso no va a suceder. No. Ay amor, por el día de hoy voy a darte cariño pero no el corazón. Ay amor, por el día de hoy voy a darte cariño pero no el corazón. Ay amor, por el día de hoy voy a darte cariño pero no el corazón. Ay amor, por el día de hoy voy a darte cariño pero no el corazón. Pero no el corazón. Escucha en vivo toda la programación desde tu celular. Ingresá al Play Store y descargá nuestra aplicación Radio Extremo 106.9. Ay amor, por el día de hoy voy a darte cariño pero no el corazón. Ay amor, por el día de hoy voy a darte cariño pero no el corazón. Ay amor, por el día de hoy voy a darte cariño pero no el corazón. Ay amor, por el día de hoy voy a darte cariño pero no el corazón. Hay amor por el día de hoy Voy a darte cariño Pero no el corazón Pero no el corazón Estamos de regreso, en realidad estoy de regreso Que no es lo mismo Estamos disfrutando también de los Alfajores La Quinta Que trajo Pico desde Córdoba En su viaje de placer, con las sandalias Anduvo de viaje de egresados parecían Y bueno, trajo también Alfajores Así que estamos degustando La torta, el cumple de ayer de Gonzalo Que hizo su madre Y también los Alfajores Todavía no comimos ninguno Para que vean, cuenten Ahí están todos, lo ven en cámara Están todos, todavía no comimos Para que después nos digan que nos llenamos como locos acá Tengo anticipos Hace muy poquito hubo boxeo Y ahora va a volver a haber boxeo En el mismo lugar En talleres de Arroyo Seco Esto de que Teice Sport elija Llegar aquí Me interesa porque se promociona mucho la ciudad Aparece en todas las placas Estamos transmitiendo en vivo desde Arroyo Seco Esto llega hasta Miami, hasta el sur De la península de Florida En Estados Unidos Llegan diferido para Mirá quién inaugura Mirá quién inaugura Siempre cae parado como los gatos Es una cosa loca Lo están viendo, miren ¿Ven quién inaugura la caja? Después cuentan Después cuentan mentiras ¿Cómo andas Sergio? ¿Todo bien? Ahí está, pará Ahí, ahora sí Todo bien Todo bien Qué bueno, ayer el partido Y vuelta Muchas jugadas de gol La garganta te empieza a pasar Pero hubo muchas jugadas de gol De paso En Locanto, Locanto Si agarran Si escuchan de nuevo el partido En Locanto, Locanto Era impresionante Te digo Algunos fue gol No lo cobraron Hubo un penal que no cobraron Hubo un par de OSAI que fueron Y no los cobraron Hubo un par de OSAI que no fueron Y que sí los cobraron Todo un lío fue ayer El partido La verdad que Nada que ver el unión que vimos contra Atleti No, no Totalmente falto de actitud Lo superó Central Argentino En todos los sectores del campo de juego Con muchas ganas Si tuvo ganas Silva Si tuvo ganas Enzo Castricchini Si tuvo ganas A Koglani Pero los demás No me gustaron Pero bueno Y después bueno El gol de unión Yo me reía No se ve nada No se ve nada Yo lo decía Corrieron la cancha Claro O sea Fue un beneficio para el club Está bien Pero para nosotros Está bien Pero yo Lo que siempre planteo Con los muchachos de unión Cuesta muchísimo cambiar las cosas Sí, seguro Pero hay que hacer algo Para brindarle mejor Espacio Al que juega Al que mira A los árbitros mismos Porque por ahí hay jugadas Nosotros tenemos una controversia Con Con el asistente Brian Roldán Ayer le decía Brian Para mí En el gol de unión Hay alguien de unión Que peina la pelota Hacia atrás Fiore Fiore está adelantado No menos de dos metros Según él Y que inclusive Dice el arquero De central argentino Que la peina Un jugador de central argentino Lo que habilitaría A Fiore Porque Fiore Parte desde atrás Cuando viene el centro De Taborda Estábamos Con un dirigente De unión Y los dos vimos lo mismo Que la peina Un jugador de unión Pero todo Surge a partir De que no se ve bien Si el juez de línea Tuviese mejor visión No tendría errores No habría controversia No discutiríamos por eso También lo digo De central argentino Porque todos van a decir Ah este es de central argentino Allá no se ve tampoco La pelota que saca Muslera Dos veces Que después Vuelve Sobre sus pasos Y la saca Sobre la línea Para mí Yo tengo Una foto Que no sé Si la voy a publicar Porque ahí era de día Imaginate de noche Era de día Brian está A unos 70 centímetros En la línea de fondo Este Por ahí Desde la perspectiva El 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 palo Por ahí Le tapa La jugada Yo tengo una foto Sacada Antes de que Muslera Saque la pelota Y se ve Que está adentro Ahora Son de apreciación El Asistente Tiene que verla Justito Tiene que estar Arriba la raya No se le puede Eso tiene una oportunidad Sola Claro Claro Nosotros Yo ahora miro la foto Hago lo que quiero Hay una Muy clara Que se equivoca Caballero Que es el penal Que le hacen A A Verdera Penal Clarísimo Pero que pasa El viene Detrás de la jugada Ni siquiera Con una diagonal Viene detrás De Verdera No puede ver El empujón Del jugador De unión El que si tiene que ver El empujón Del jugador De unión Es El asistente Pero que pasa Después miro Porque tengo la foto También Miro que Brian Está detrás Del penúltimo Jugador De unión Que le está tapando La posición Verdera se mete Entre tres jugadores De unión Y la perspectiva Que tiene Es imposible Ver Yo veo El empujón Porque estoy de costado Pero estoy Desplazado De la jugada O sea Estoy Un par de metros Más atrás De donde tiene que estar Brea y Roldán Si Por eso Pero No incidieron en el resultado Para mi Muy bien central argentino Para mi se equivocaron Si en algunas Jugadas puntuales Pero tampoco incidieron en el resultado Muchachos No nos pongamos A echarle la culpa A los árbitros De que Unión Ayer No pateó al arco casi Pateó desde lejos Tuvo Un par de jugadas Un par de ocasiones Borbollones ahí Adentro del área Un par de centros Que pasaron Ni nadie las tocó Pero no tuvo Mano a mano Con tijera No tuvo Esas jugadas Peligrosísimas De juego asociado Sin fútbol O sea No le echemos la culpa Al árbitro De que Unión ayer perdió Es más El resultado no era Dos a uno Dos goles de diferencia Para central argentino Ayer estaban bien Y si me apurás Tres también Porque tuvo un montón De ocasiones De gol El fondo de Unión Vos lo tuviste En el segundo tiempo Fue un tembladeral Muy mal marcando Vos lo tuvieron más cerca En el primer tiempo Tuvo esas dos o tres opciones Entre argentinos El tiro en el travesaño Los mano a mano De verdera Que ese estaba anulado Y estaba bien anulado Porque volvía de la posición Cuando la peina Micheletti Otra que saca Muslera La otra que saca Muslera Contra Micheletti Bueno Unión Un tiro abajo Que sacó Este El arquero Tijera Tijera Y otra que fue Un borbollón Y en el mediodía Que terminó dando La mano De un jugador De Unión Que está en el piso Da la mano Y eso es lo que cobra Lucas Caballero No tuvo más Unión En el primer tiempo Y en el segundo tiempo Eso centro El cabezazo de Gigli El gol Que llegó En las postrimerías Del encuentro Y el pelotazo Ese cruzado De un tiro libre Que no la empujó nadie Pero no Tuvo juego asociado No la pusieron al piso No llegaron mano a mano Con el arquero Es difícil jugar así Y ganar así ¿No? ¿Cómo? Ahora ¿Cómo queda todo Claudio? Para el domingo que viene Bueno Para el domingo que viene Hay que estar Con la calculadora En las manos Sí o sí Porque hay que ver Los demás también Bueno Le explico Ahora Y después le cuento Lo del boxeo En talleres del sábado A ver Unión por ahora Es el mejor De los terceros Sí Tiene Seis puntos Tiene cinco goles A favor Seis en contra Menos uno En el Conteo Pero ya jugó Todos los partidos Claro Ahora tiene que estar Con la radio Escuchando a ver Qué pasa En la cancha central Argentino Y qué es lo que pasa En los demás partidos El segundo Es San Justino Tiene cuatro puntos Y una diferencia De cero No tiene diferencia Pero tiene tres partidos Tiene que jugar todavía Puede llegar a siete Si es que gana Claro Juega el clásico Contra Colón de San Justo Colón de San Justo Tiene Dos puntos Si lo supera A San Justino Quedará con cinco puntos Con posibilidades De clasificar Como Mejor segundo En la segunda posición Siempre y cuando Ferro de San Cristóbal Que tiene tres puntos Tres goles a favor Cuatro en contra Y menos uno No le gane A Argentino de Frank Que tiene nueve Y ya está clasificado Ferro de San Cristóbal Clasifica si gana Si Porque quedará Con una diferencia De cero Y superará ya A Unión Si o si Superará a Unión Como 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 máximo Siempre y cuando También Central Argentino No gane por dos goles Claro Si Central Argentino Gana por un gol Unión queda Automáticamente eliminado Si Central Argentino Gana por dos goles Ahí cambia la situación Porque hay Que tiene que entrar A mirar La tabla de posiciones Es Atletic Para ver que los demás No lo pasen Y no lleguen a siete Y lo dejen afuera Si Central Argentino Gana por un gol Si ¿Quién clasifica primero Y quién clasifica segundo? Atletic primero Segundo Central Argentino Afuera Unión Los tres con seis ¿Usted qué me quiere decir? No Nada Nada ¿Usted qué me quiere decir? No No voy a ver La regla de un partido No digo nada Le digo hoy No digo nada No, no, no Se tiene que jugar Se lo digo hoy lunes Porque después lunes fácil No van a jugar A arreglar el partido No van a jugar A arreglar el partido El partido va a ser De H y Tiza Va a haber un montón De jugadas de gol Y le digo hoy También El que pegue primero Se lleva el partido Mire Primer partido Hizo el gol Atleti Ganó 12 a 0 Segundo partido Hizo el primer gol Se lo llevó al Atleti Se lo llevó 1 a 0 Cuarto partido Hizo el primer gol Unión Se lo llevó 1 a 0 Sexto El quinto partido Este Hizo el gol Central Argentino Se lo llevó Central Argentino Constante En los cinco partidos De la zona El que hizo el primer gol Se lo llevó El otro No lo pudo dar vuelta nunca A pesar de que Central Argentino Se lo empató 1 a 1 Y después Hizo el segundo gol Unión No pudo Y terminó perdiendo 3 a 2 El que primero haga el gol El domingo Se lleva el partido Así que acuérdese Lo que le digo Si hace el gol a Atleti Se lo va a llevar a Atleti Y si hace el gol Central Argentino Va a ganar Tenemos que ver ¿Quién lo va a dirigir? Mire Por lo que sé Uno está de vacaciones En Punta del Este En Playa Brava Así que El que tenía que dirigir ayer Ese Bueno No, no, ese no Ah, no? No, no Ah, bueno Ayer tenía que dirigir Cardoso Pero estaba de vacaciones De vacaciones Así que es muy probable Que repita Espinar No, Cardoso Cardoso El mismo partido Atleti Central Argentino Atleti Central Argentino Lo dirigió Cardoso En cancha de Atleti Es muy probable Que vuelva a dirigirlo Cardoso Pero En cancha de Central Argentino Bueno Porque el Espinar Está en Playa Brava Ya en Punta del Este El tipo está paseando A la perra Y a la madre Claro Está paseando con la mamá Y paseando la perra Por Playa Brava Había fotos recién ahí Y el otro Este Ya dirigió acá Caballero Y son los tres Que pueden elegir No, no hay otra alternativa ¿Eh? Así que Vamos a dirigir Cardoso Este El otro partido Y va a repetir Vamos a ver El miércoles Por la noche Va a estar La Este La designación ¿Eh? Bueno Les cuento entonces Lo que va a pasar Y ya nos vamos Les cuento lo que va a pasar El sábado En El gimnasio Club Atlético Ayeres 20 horas Título Título latino Ligiero De la FIB De la Federación Internacional De Boxeo Luis Rueda Frente a Miguel Acosta La presentación estelar De Liana Cuello De Agustín Gauto Y de Mirko Cuello También El Cuello Boxing Que está Llamando siempre ¿Eh? A que Le demos Una mano ¿Eh? Luis Rueda Miguel Acosta Sábado 3 de Marzo 20 horas Empiece A comprar las anticipadas Che ¿Eh? Título latino Ligiero De la FIB Tice Sports Otra vez Aquí No se hace el pesaje En Arroyo Seco ¿Eh? El pesaje Se hace El mismo viernes Pican para arriba Los muchachos En el Rostauer De Rosario ¿Qué tal? ¿Eh? Gracias a la gente De Talleres Gracias a la La gente De Tice Sports ¿Eh? Eh Mirko Cuello Eliana Cuello Agustín Gauto Y el título Latino Ligiero De la FIB Luis Rueda Miguel Acosta ¿Eh? Vamos a ver Qué Este Pasa ¿Eh? Estaba por la noche Me pregunta Gilla Chucho ¿Por qué no fue de arranque Para usar la pelota parada? Eh Mirá Gilla Por lo que pude ver En estos partidos No funcionó Genés En el primer partido Entró Chucho Las Tortas Jugó bien Las Tortas Eh Lo pusieron En el otro partido Contra Central Argentino Perdón En el clásico No jugó No jugó bien Las Tortas Entró Genés Está Es el cambio Así Vamos a ver Eh Que hace en el campeonato ¿Eh? ¿Cuál de los dos va a jugar? Para mí Va a terminar jugando Vega En esa posición Hay algunos Que no rindieron Lamentablemente Y Unión Está pendiendo De lo que pase El domingo En cancha Volvemos A las 9 de la mañana Con Gonzalo Torres En los controles Con Pico Con Mayra Y este servidor Para hacer Dos y pico Muchísimas gracias Por habernos acompañado Gracias Mayrita Ahora seguís corriendo Te vas para Lagos Estamos viendo Están viendo Están estudiando El panorama Estamos viendo Bueno Andan las corridas Gracias a Gonzalo Y a su mamá Por la torta Gracias a Pico Por los alfajores De la quinta Gracias a ustedes Por acompañarnos Por todos los que llamaron Mandaron mensajes Nos escuchan todos los días Muy bien Gracias Hasta mañana Hasta mañana Cambiando la forma De hacer radio